Me encantan las historias que comienzan con un yo era escéptico hasta que me pasó esto, que es el caso de esta historia. Para comenzar les tengo que dar un poco de contexto ya que toda la historia del día de hoy ocurrió en los montes apalaches. Todas las imágenes que van a ver en este video son reales tomadas en este lugar. Los montes apalaches están una parte en Estados Unidos y otra parte en Canadá, es toda la parte café de este mapa. Y los montes apalaches son muy conocidos por muchas cosas, entre ellas la cantidad de avistamientos de criaturas raras que ha habido aquí. Desde animales gigantes con habilidades no tan comunes, criaturas humanoides gigantes como de 5 o 6 metros o muy pequeñas, no más de, no sé, 80, 70 centímetros. Muchas de las personas que viven aquí tienen un sinfín de experiencias con criaturas raras. También luces extrañas son vistas en este lugar, aquí está otra más y otra. Pero en el caso de la historia de este chico, él comenta que era escéptico, no creía en absolutamente nada paranormal. Al menos no hasta los hechos que les voy a contar a continuación. Esto pasó casi a finales del 2023 y él junto con dos amigos estaban pasando como por una crisis existencial. Y se les ocurrió la idea de dejar sus vidas, subirse a sus coches y viajar por ahí. Su idea era vivir viajando, vivir en el coche, dormir en el coche, todo en el coche. En una de las primeras noches que ya estaban haciendo esto, se quedaron afuera de la casa de una amiga de los amigos de este chico ahí estacionados. Es decir, que iban a dormir ahí, pero no tal cual en la casa de la amiga, sino por fuera, cada quien en su coche. Y la amiga vivía precisamente en la zona de los apalaches, cerca de una montaña llamada Montaña Humeante o Great Smoky. Cuando llegaron, la amiga los recibió súper bien y les dijo cualquier cosa que necesiten, pues yo aquí estoy en la casa. Nada más les tengo que hacer un comentario, ya que aquí, donde ustedes se van a quedar, de repente pasan cosas. También les dijo, no es por asustarlos, pero de vez en cuando vemos algo en el bosque. Y les hizo el comentario que eso, que estaba en el bosque, a veces le gustaba acercarse a la casa justo en el lugar donde ellos estaban estacionados. Que incluso una vez ella estaba por entrar a su casa y se sintió observada. Y como esta no era la primera vez que le pasaba, volteó hacia el bosque y gritó, déjame en paz. Pero para la sorpresa de esta chica, algo le gritó de vuelta. Un grito tan horrible que hizo que se le pusieran los pelos de punta y se metiera corriendo a su casa. Le señala una ventana de ahí de su casa y les dijo que en una ocasión, ella vio como que algo se estaba moviendo en el bosque. Cuando se asoma, ve que esa criatura la estaba viendo a ella directamente. Este chico, bastante escéptico, le dijo, ah sí, a ver, si es cierto todo lo que me estás diciendo, descríbeme a la criatura que viste. Y la chica no quiso. Entonces, instantáneamente, el chico desacreditó toda la historia y dijo, meh, nada es cierto. Este chico y sus amigos estaban muy contentos y muy emocionados porque apenas iniciaba su viaje, pero ya se estaba acercando la hora de dormir. Y como les mencioné, estaban estacionados justo en el lugar donde la chica les dijo que ahí estaba la criatura. Pero total, cada quien se fue a su coche y no sé si han visto, pero las personas que duermen en su coche ponen todas las ventanas tapadas para que nadie los vea por fuera. Pero en esta ocasión el chico dijo, bueno, pues no lo voy a hacer porque ¿quién más me puede ver aquí dormido un oso? Entonces el chico no tapó nada y se fue a dormir en paz. Pero a medianoche le dieron ganas de ir al baño. Entonces se despierta, se pone sus zapatos, sale del coche y se acerca al bosque para hacer sus necesidades. Cuando iba regresando hacia su coche, recordó la historia que les contó la chica y él pensó, bueno, yo no tengo miedo, ni escucho nada, ni me siento incómodo, entonces han de ser puras mentiras. Por alguna razón decidieron quedarse otra noche más ahí, entonces esa noche igual él no cubrió nada de ventanas ni nada. Y de nuevo, a medianoche le dieron ganas de ir al baño y se despertó. Cuando iba ya a agarrar la manija de la puerta ya para salir, se da cuenta que no puede, como si la puerta estuviera atorada. Después de intentarlo un par de veces y de ver que la puerta de plano no se abría, intentó por las demás puertas y todas estaban igual. Y fue en este momento donde un mal presentimiento le llegó y todos los pelos se le pusieron de punta. Le empezó a dar mucho miedo y esta sensación de que algo malo iba a pasar no se la podía quitar de encima. Para él poder dormir en el coche, reclinaba todos los asientos, entonces él estaba como en medio del coche, viendo hacia todos lados, pero no podía ver que algo estuviera ahí afuera. Él se queda unos segundos como ahí sentado, sin hacer ya ningún ruido, para ver si escuchaba algo por fuera o veía algo. No escucha nada, no ve nada, entonces intenta otra vez salir del coche, ve que no puede y lo que le quedó fue rendirse. Se volvió a acostar y se volvió a dormir. A la mañana siguiente, lo despierta el sonido de sus amigos que ya también se habían despertado y él piensa, ok, si por alguna situación las puertas siguen así trabadas, ellos me pueden ayudar, pero para su sorpresa, esta vez sí las pudo abrir sin ningún problema. Se acerca a sus amigos y nota que uno de ellos le está contando al otro que se despertó a medianoche con una sensación de que algo muy malo estaba por pasar. Además de sentir que estaba siendo observado, pero cuando se fijó por las ventanas no pudo ver nada. Cuando este chico escucha a su amigo contar que le había pasado algo parecido a él, le dice, oye, ¿y más o menos tú a qué hora te despertaste? Y su amigo le contestaron como a las 3 de la mañana más o menos, que era casi la misma hora en la que él se había despertado. Después les cuenta lo que a él le ocurrió, todo lo que sintió. Y los 3 se quedaron un poco asustados. Y ahora, había notado que en la casa de esta chica había como muchos gatos, pero dispersos por todos lados. Y esa noche notaron algo muy extraño, y es que 6 gatos, los que ellos habían visto, estaban todos sentados en el lugar donde ellos estaban como acampando, lo cual era bastante raro. Todos estaban viendo como hacia el mismo punto. Se les hizo extraño, pero aplicaron la de, pero no le di importancia. Ya era hora de dormir, cada uno se sube a su coche y se despiden por los radios que traían para comunicarse durante sus viajes. Era una noche bastante calurosa, y ellos no dejaban las ventanas abajo precisamente para que no se fuera a meter algún animal o algún insecto, pero tenían ventiladores con baterías. Y ninguno de los 3 podía dormir. Uno de ellos informó por el radio que su radio estaba a punto de quedarse sin batería. El otro amigo le contesta y le dice, bueno, mi radio sí tiene batería, pero lo que no es mi ventilador está a punto ya de morirse. Este chico, mientras estaba escuchando la conversación de estos dos, se da cuenta que su radio también está a punto de quedarse sin batería. Y en cuestión de 5 minutos, todo lo electrónico que tenían, es decir, lámparas, sus radios, sus ventiladores, todo descargado, lo cual era bastante raro, ya que ellos se ocupaban especialmente de siempre tener cargados estos aparatos. Los 3 se bajaron de sus coches y dijeron, esto está bastante extraño, yo creo que lo mejor por esta noche es que todos nos quedemos adentro de la casa. Así lo decidieron y cada uno se fue a su coche como a juntar sus cosas para irse a la casa de la amiga. Cuando este chico se va a su coche, ya saben, a recoger sus cosas en medio de la noche, sin luz y nada, escucha unos pasos pesados como de alguna criatura muy grande o muy pesada que venían desde el bosque y se estaban acercando hacia donde estaban ellos. La primera vez que él escuchó estos pasos se preocupó por sus amigos porque sus amigos estaban más estacionados cerca del bosque que él. Los volteó a ver y se dio cuenta que sus amigos estaban como muy despreocupados y dijo, bueno, tal vez nada más yo me lo estoy imaginando. Después este chico no solo escuchaba estas pisadas nada más, sino que escuchó una especie de gruñido, pero ese gruñido no parecía de ningún animal. Se preocupa por sus amigos, corre hacia donde estaban ellos y nota que sus dos amigos ya estaban muy desesperados y como ansiosos, metiendo sus cosas rapidísimo a sus mochilas. Ellos sentían que los ruidos estaban ya casi encima de ellos, entonces agarraron las cosas y salieron corriendo hacia la casa y cuando estaban a punto de entrar a la casa sale la chica y les dice, sí, métanse. Todos los amigos entran corriendo a la casa, la chica cierra la puerta rápidamente y además baja las cortinas que había ahí en unas ventanas y todos los chicos se quedaron así como, ¿cómo sabías que queríamos entrar a la casa? Y la chica les dice, ah, es que los vi, pero así como un poco nerviosa. Lo que creen es que ella sí vio lo que venía del bosque. Pero les dijo, por nada del mundo se vayan a asomar por las ventanas, ya están adentro, ya están a salvo, ya no se preocupen, intenten dormir. Claro que diciéndoles esto, lo último que hicieron estos chicos fue dormir. Y lo que dice este chico es, ok, al final no fue como que viéramos a la criatura como tal, pero la actitud que tenía la amiga, lo que nos dijo que no nos fuéramos a asomar a la ventana y además las sensaciones que me hizo tener toda esta experiencia cambió todo completamente. Al día siguiente lo que hicieron fue empacar sus cosas e irse, ya que lo que querían era alejarse de los montes apalaches. Que por cierto, esto que hizo la chica de que si vio algo ya no se asomen por las ventanas ni nada, es como una regla que tienen ahí, incluida la otra que es, si tú crees que viste algo en el bosque, no, no lo viste. Si escuchaste algo en el bosque, no, no lo escuchaste y ya que sales del bosque, ya no regreses ni siquiera voltes a verlo. ¿Ustedes qué opinan que haya pasado aquí? Los estoy leyendo. Desafortunadamente, no todos los objetos malditos del mundo están custodiados y en un lugar seguro donde no lastimen a más personas. Es el caso de esta vasija o jarrón, como le quieran llamar. Se dice que esto tiene una maldición egipcia antigua, lo cual no tiene nada que ver con las maldiciones de hoy en día. Al lado de una maldición egipcia antigua, las de ahorita son como un paseo en el campo. Le llaman basano beis, pero nosotros le vamos a llamar vasija. Dependiendo donde tú vivas, es como se le llama a estas cosas. Yo personalmente le diría jarrón, pero creo que la palabra correcta es vasija. Ahora, lo curioso de este objeto es que no se sabe con exactitud por qué tiene una maldición en él. Ni tampoco cuál era la verdadera intención de esta cosa. Primero que nada, es viejísima. Se cree que se fabricó en el siglo XV y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo es que ha sobrevivido tanto tiempo? El material del que está hecho es de plata. La historia dice que en Italia había una novia y como regalo de bodas le regalaron esta vasija, pero no se sabe bien de parte de quién. Y yo sé que las fotografías, pues parece que están tomadas por una papa, pero ahorita van a saber por qué. El caso es que la noche de la boda de esta novia la fueron a buscar porque no salía de su cuarto y cuando la encontraron estaba semi sin vida. La encontraron tirada en el piso y en sus brazos traía a la vasija. De hecho, hacen el comentario que la tenía tan bien agarrada que parecía que sus brazos estaban como enredados en esta cosa. Cuando la descubrieron ahí, trataron de ayudarla, pero ella ya estaba dando sus últimos respiros. Y en medio de esos respiros dijo unas palabras que fue, me voy a vengar, aunque ya no esté aquí en la tierra. La novia estaba perfecta antes de esa noche, no tenía problemas de salud ni nada para que tuviera ese fallecimiento tan repentino. Y como la novia murió, pues la vasija y demás regalos se quedaron en posesión de la familia de ella. Hasta este punto no se sabía si la vasija que le dieron a la novia realmente había sido, o sea, la maldición directamente contra ella o querían que la novia algo hiciera. Como les dije, el objeto se quedó en la familia de ella y fue pasando de dueño en dueño. ¿Y por qué iba pasando de dueño en dueño? Porque cada dueño nuevo que tenía acababa falleciendo también. Y estos fallecimientos eran en circunstancias totalmente misteriosas igual que la novia. Imagínense cuánta gente perdió la vida de esta familia que se juntaron y dijeron oigan, tenemos que mantener vivos a los que quedamos y necesitamos hacer algo con la vasija. Y eso hicieron, pero no se sabe con exactitud qué pasó. Si la enterraron, si la guardaron en un lugar que ellos sabían, no se sabe. Pero no se mantuvo así por mucho tiempo. Que ahorita pensándolo, puede ser que la persona que le regaló la vasija a la novia realmente se quería deshacer de ella. Puede ser. Por eso les digo que no se sabe bien cuál era la intención de esto. El caso es que la vasija no duró mucho tiempo oculta. Porque en 1988 como que se puso en circulación de nuevo. Las personas que lograron tener contacto con ella y examinarla, se dieron cuenta que adentro tenía un papelito y el papelito decía Cuidado, esta vasija atrae a la muerte. Y como les digo, las maldiciones de ahorita no tienen nada que ver con las antiguas. Las antiguas eran cien veces más fuertes y crueles. Entonces, la vasija se encontró en una casa de empeño o algo parecido y fue vendida a una persona por cuatro millones de liras. Las liras italianas eran la moneda oficial de Italia desde 1861 hasta el 2002 y ya a partir del 2002 ya fue el euro. Y yo busqué cuánto serían cuatro millones de liras italianas a pesos mexicanos hoy en día y más o menos serían 37.300 pesos mexicanos. Y la persona que la compró era un farmacéutico. Este señor estaba perfecto de salud igual que los otros, pero a los tres meses de que compró la vasija, perdió la vida en circunstancias misteriosas. Se puso a la venta nuevamente y esta vez un cirujano de tan solo 37 años la compró a los dos meses también. El mismo destino. Y sorpresa, otra vez más se puso a la venta. Esta vez la compró un arqueólogo que la vio y dijo ¡Wow! Esto es arte muy antiguo, la quiero. Y se la llevó. Solo le duró el gusto tres meses, porque después de tres meses, lo mismo. Ya para ese momento la vasija ya tenía su mala reputación. Porque de hecho la familia de este arqueólogo quiso deshacerse de ella, quiso venderla, pero nunca nadie le ofreció lo mismo o parecido de lo que pagó el arqueólogo por ella. Obviamente nadie la quería comprar. La familia del arqueólogo decidió malbaratarla. Lo que querían era como ya deshacerse de ella, pero no pudieron, nadie la quería comprar. Desesperado, un miembro de la familia decidió tomar la vasija y aventarla por la ventana. Les digo porque ya no querían tenerla. Y para su mala suerte o tal vez el destino, la vasija le pegó a la ventana del coche de un policía. Este policía recoge la vasija, va a la casa y le dice ¡Oye, ten tu cosa que me aventaste! Y además le dijo, te voy a dar una multa por comportamiento indebido y la persona le dijo, ¿sabe qué? Sí, debe mi multa, pero llévese esa cosa. Yo no quiero la vasija aquí. Y el oficial extrañado pues dijo, pues bueno, o sea, él no tenía idea de la historia de esto. Y él decidió que iba a buscar algún museo que la quisiera y sí la llevó, pero nadie la quiso tampoco. Ya sabían más o menos la historia, que traía una maldición muy intensa y los de los museos dijeron, aquí no la queremos. Y a la policía no le quedó de otra más que mantenerla ahí en resguardo. Los de los museos fueron los que hicieron la teoría de que realmente esto fue robado de tumbas egipcias y que por eso traía una maldición tan fuerte. Y a la policía no le quedó de otra más que quedarse con esta cosa, pero no se sabe bien qué hicieron con ella. Si está en resguardo todavía, si la enterraron, si la llevaron ya sea en algún cementerio o algo así, algún lugar difícil en la que no se pudiera sacar tan fácilmente, el caso es que posiblemente siga en circulación. Porque nadie la está protegiendo debidamente o nadie está haciendo algo por contenerla. O sea, alguna persona que sepa de este tipo de maldiciones no está bajo cuidado de nadie así. Otra teoría dice que realmente este objeto almacena como todo el coraje, todo el enojo que sintió la novia, pero les digo, no se sabe bien por qué es que falleció, pero dicen que todo eso está guardado aquí y que realmente es la novia que juro que se va a vengar la que está haciendo todo esto. Otras personas decían que por cómo está hecha y demás, no parece egipcia, sino que parece china y que parecía que estaba hecha como en los años 1700. Otro detalle que mencionan mucho es que el hecho de que esto sea de plata, se supone que la plata es uno de los materiales que se usaba antes como para contener maldiciones o criaturas o demás, entonces que esté hecho de plata es porque la maldición es tan fuerte que ni eso la puede detener. O pueden ser puras coincidencias, pero lo único que tenían en común todas estas muertes misteriosas era que tenían este objeto en su posesión. Y por lo mismo es que no hay tantas fotos porque pues no muchas personas tuvieron contacto con ella. Así que, ¿ustedes qué opinan de este objeto? ¿Qué creen que sea ustedes? ¿Que la novia juró venganza y realmente es ella? ¿Que alguien se quiso deshacer de la vasija y por eso se la regaló a la primera persona que pudo, que fue la novia? ¿Que sí se la robaron de una tumba egipcia que es de la cultura china? ¿Ustedes qué opinan? Pero cualquier teoría que ustedes piensen que es la correcta, lo mejor es que si ustedes ven algo parecido pues no se le acerquen. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Los estoy leyendo. Alguien reconoce esta escena de una película que a lo mejor muchos de ustedes ya vieron. La película se llama Fenómeno Siniestro en español y trata de un grupo de investigadores que van a hacer una exploración a un hospital psiquiátrico abandonado después de que hubo múltiples personas que reportaban que cosas raras pasaban ahí. Pero ¿sabían ustedes que esa historia es real? O sea, no la de la película, sino la del hospital. Así que yo aquí les voy a contar todo lo que ocurrió en este hospital y lo que pasa ahora. Pero déjenme decirles que todas las fotos y videos que vean en este video fueron tomados por mi hermana ya que fue a hacer investigación de campo porque en este perfil estamos comprometidos con el contenido de terror. Primero que nada, esta es una propiedad enorme. Tiene muchísimos edificios y mucho terreno. Aquí mi hermana está dándose una vueltilla por todo el lugar. Así más o menos se ve por dentro. Si se fijan, se metió por una ventana rota. Bastante escalofriante. Este es el hospital Riverview ubicado cerca de Vancouver, en Canadá. Fue fundado en 1913 y tenía capacidad para entre 800 y 1,000 personas. Originalmente este hospital era para puros hombres, pero años después también para mujeres. Empezó todo siendo como un hospital psiquiátrico cualquiera, pues las personas que trabajan aquí deseosos de ayudar a las personas a encontrar nuevos tratamientos. Pero el problema empezó cuando su límite de capacidad se vio rebasado por mucho. Ahí fue donde empezaron los problemas. Bueno, y ni problemas, más bien los horrores. Había personas durmiendo en el suelo porque ya no tenían camas disponibles. Personas con problemas no graves podían pasar días sin que recibieran ni una sola atención de parte del personal. Forzaban a las personas que no podían hablar a que le sacaran los dientes porque así, si tenían problemas dentales de los que no pudieran decir, pues ya, se acababa el problema. Muchas otras personas eran forzadas a que se sometieran a procedimientos donde ya no pudieran tener hijos sin su consentimiento. Los ponían en agua hirviendo y bueno, muchísimas cosas horribles. Sobra mencionar que a raíz de todos estos problemas, pues hubo muchísima gente que perdió la vida aquí adentro del hospital. Y gracias a todo lo que estaba pasando en el hospital y a muchas personas que estaban perdiendo la vida, otras muchas dejaron el hospital y poco a poco este empezó a decaer. Muchos pacientes hoy en día son personas sin casa y de que están en la calle así simplemente. Porque el hospital cerró sus puertas en el año 2012. La mayoría de sus edificios están abandonados aunque ustedes pueden ver que ahí tiene iluminación, no hay nadie adentro. Y para que se den una idea de por cuánto rebasó su capacidad este hospital, tenía disponibles entre 800 y 1000 camas. Hubo momentos donde tenían 4000 personas. Y dado a que hubo muchísimas prácticas no éticas aquí en el hospital, pues es obvio que esté cargado de cosas muy turbias. La mayoría de personas que ha ido de visita a este lugar ha experimentado cosas como ver figuras sombrías, pasos desencarnados, es decir que nada más los escuchas pero no puedes ver quién está caminando, luces espeluznantes y objetos que se mueven sin ser tocados. Eso es para las personas que están como por fuera, así como lo hizo mi hermana. Pero ha habido personas que sí entran a las instalaciones y ahí las personas dicen que se sienten como que les tocan el hombro o la pierna o como que de repente les pican con algo pues para lastimarlos o como si estuvieran siendo observados. En este video podemos observar a mi hermana en la entrada principal del hospital. Y ese es su novio, no se asusten. Ahora, el hospital también cuenta con su propio cementerio que está en la parte de atrás y las lápidas no tienen tanta información. La mayoría de las lápidas encontradas en ese cementerio son así, con nada de información. Aquí el nombre está un poco borroso pero si se fijan dice Dough. Dough le ponen cuando no sabían ni siquiera cómo se llamaba y aquí dice que murió desconocido. Y como esta, como pueden ver, hay muchísimas más. Y ahora, a pesar de que ya el hospital está abandonado, se utiliza para hacer grabaciones, por ejemplo, la película que ya les mencioné, X-Files también grabó aquí, Supernatural también aquí grabó episodios. Claro que las personas que han ido a grabar también experimentan cosas, entre ellas esta experiencia que les voy a decir. Este chico dice que participó en la grabación de algo, ya que no quiso decir a qué programa se refería, pero mientras estaban ahí se quedaron como que todo el fin de semana. Él dice que las baterías de todos los equipos de grabación, de todo lo electrónico que tenían, cuando entraban al lugar, simplemente ya, la batería se drenaba. Además de que todas las luces, los aparatos electrónicos, actuaban bien raros, se prendían o se apagaban solos, de repente como que no hacían lo que tendrían que hacer, las cámaras no enfocaban, o sea, todo funcionaba mal. En una ocasión, ya era de noche y seguían grabando, cuando una de las chicas de todo el staff traía como una colita de caballo en su peinado, y la colita de caballo se movía como bien raro de un lado hacia otro, pero ella, ella estaba paralizada, sintiendo cómo se le estaba moviendo el cabello y todos los demás del equipo la estaban viendo y todos estaban muertos de miedo. Y gracias a esto, pues era lógico que muchas personas del staff ya no quisieran trabajar ahí ni meterse a los edificios ni nada y el productor decidió traer como a una psíquica para que, pues pudiera de alguna manera tranquilizar a las personas de su equipo. Cuando esta persona llegó al lugar, se pasó por las habitaciones en donde se iba a grabar y para sorpresa de todo el staff y del productor, ellos pensaron que simplemente iba a ser una limpia y decirles, no, aquí todo está bien, no se preocupen, pero la chica que fue, la psíquica, iba llorando conforme iba pasando de habitación en habitación. Y mientras iba llorando, ella iba describiendo lo que estaba sintiendo y decía que sentía la soledad y el dolor que había en ese lugar. Además de que de repente, si ella iba caminando, volteabas a ciertos lugares y ella decía, es que me están viendo de ahí y de ahí y de ahí. Les voy a dejar el último video que me pasó mi hermana. Así que, díganme, ¿ustedes se animarían a hacer esto que hizo mi hermana? De irse a pasear por todo el lugar, checar el cementerio, varios edificios y todo esto que ella vio. Y bueno, personalmente, no creo que sea raro ni coincidencia de que este tipo de cosas pasen en lugares como estos. Si vieron algo en los videos o en las fotografías, favor de decirme, pero los estoy leyendo respecto a ustedes qué opinan de este lugar. Ya hemos hablado mucho sobre casos de fantasmas o de poltergeist o de exorcismos tanto en Estados Unidos, en España, en toda Europa y demás. Pero el caso de hoy es de Perú. Exactamente en Piura fue donde se dio este caso de poltergeist que terminó en exorcismo. Este caso está documentado diferente a los otros que hemos visto ya que en este existe un diario donde alguien escribió todo lo que pasaba día con día. ¿Por qué es que sabemos de este caso? Gracias a este diario que alguien tuvo como que modificarlo un poco porque no estaba tan bien escrito y además hubo una entrevista a quien le hizo el exorcismo a la chica. La chica tenía 18 años de edad y se refieren a ella como A. A vivía en una casa con hermanas religiosas, es por eso que está esta imagen, y una hermana fue la que estaba documentando en un diario todo lo que ocurría. Este caso se dio a principios de los 70's y llamó mucho la atención porque las hermanas no podían decir qué era lo que ocurría con esta chica y a diferencia de otros poltergeist donde objetos son lanzados y demás, generalmente no son lanzados estos objetos a la persona a la que trae como el espíritu o el poltergeist alrededor, pero en este caso no, porque esos objetos también dañaban a la propia A. Todo empezó el día 15 de abril de 1972. A se encontraba en esta casa trabajando en la cocina y una señora pasó por la parte de afuera de la casa. Un vidrio puntiagudo salió volando desde donde estaba A y trató de clavársele en la cabeza ese vidrio al bebé que traía la señora cargando. Por una maniobra que hizo la misma señora el vidrio no se le clavó al bebé pero sí le dio a su hija mayor que también venía con ella. La señora muy enojada se acercó a la casa a reclamar que porque estaban aventando vidrios obviamente y al comprobar que nadie había aventado un vidrio más bien las hermanas se pusieron a ayudar a curar a la hija. Al día siguiente 16 de abril la mamá de A llegó a visitarla a la casa y A le pidió a una de las hermanas que saliera con ella a saludar a su mamá. La hermana le dijo espérame poquito estoy ocupada y ahorita te acompaño y A se mostró disgustada por la espera. En ese mismo momento cuando A estaba poniendo caras de enojo un frasco de vidrio de la nada salió y se estrelló a los pies de la hermana. Inmediatamente las dos se pusieron a recoger los vidrios un poco desconcertados porque no sabían de dónde había salido ese frasco de vidrio salieron a saludar a la mamá y cuando regresaron los vidrios misteriosamente otra vez estaban en el piso. El día 24 de abril A se encontraba ayudando a lavar la ropa y ella quería poner la lavadora pero no sabía usarla por lo cual otras dos chicas le dijeron sabes que tú no uses la lavadora porque no sabes y A se molestó un poco pasando unos cuantos minutos de que A se había enojado una botella de la nada salió y cayó a los pies de las chicas rompiéndose en pedazos y después una botella que tenían ahí como de veneno para bichos empezó a soltar el líquido de la nada por la tarde A se encontraba descansando y una hermana le pidió que le ayudara en la cocina como que esto no le pareció mucho a A y una botella de vidrio salió igual de la nada cayéndole en la espalda a la hermana lastimándola un poco varias chicas más vivían ahí en la misma casa con las hermanas una de ellas se encontraba haciendo pasta y algo de repente como una piedra cayó adentro de la cocina donde estaba A también salpicó el agua caliente y le cayó a la chica lastimándola también más tarde ese mismo día más frascos de vidrio que les recuerdo ellas no sabían de dónde estaban saliendo todos estos frascos cayeron en los pies de A rompiéndose ella a este punto ya comenzaba a sospechar que esto estaba ocurriendo o alrededor de ella o por culpa de ella y ella se preocupó tanto que se puso a llorar diciendo que un espíritu la perseguía al día siguiente por la madrugada eran aproximadamente las cuatro y media de la mañana A y todas las demás chicas que vivían en la casa estaban durmiendo en la misma habitación cuando una piedra enorme cayó ahí en el piso ellas al escuchar este ruido y al ver la piedra algunas salieron a ver si alguien había aventado la piedra y otras se quedaron adentro del cuarto todas desconcertadas pensando cómo es que esta piedra entró sin romper ningún vidrio sin nada más tarde ese mismo día por la mañana A se encontraba barriendo su habitación junto con otra de las chicas y A ya estaba bastante nerviosa por la situación mientras ellas están ahí un ropero un gancho que tenía ropa se cayó de la nada sin que nadie lo estuviera tocando es decir que cada que A tenía alguna emoción algo así pasaba ya que A se mantuvo nerviosa todo ese día frascos cayeron y salieron lanzados de la nada y se rompían en todos lados además de que ese mismo día un frasco salió volando y le pegó a la misma A lastimándole el brazo es por eso que este caso es diferente porque ya hemos visto otros casos los he hablado yo aquí en mi perfil donde si hay una persona a la que le pasa esto siempre que entra al cuarto se empiezan a mover las cosas y demás generalmente nunca lastiman a la persona que lo está causando pero en esta ocasión sí al día siguiente que esto ocurrió A se encontraba con más chicas en una habitación y una piedra enorme pero de verdad una piedra enorme cayó en medio de ellas de la nada o sea ellas están dentro de la casa de dónde había podido salir esa piedra porque los días pasaban y diario ocurría algo al día siguiente de esta piedra que cayó varias chicas y A se encontraran lavando la ropa pero el ambiente ya estaba bastante tenso las chicas ya no se le querían acercar a esta chica por lo mismo de que todo ocurría alrededor de ella pero en esta ocasión no nada más cayó otra piedra en medio de ellas sino que tenían una tina llena de agua con la ropa de repente se volteó se tiró toda el agua se cayó una banca o sea todo se caía alrededor de ella pero aquí la diferencia es que primero A lloraba porque sentía que un espíritu estaba atrás de ella pero en esta ocasión ella comenzó a sentir que tenía poderes y los usó para meterles miedo a sus compañeras y les decía cosas como las voy a y las voy a lastimar y esto comenzó a decirlo más que nada porque las chicas con las que se encontraba en esta ocasión como que no querían hacer las cosas que A les decía entonces viendo que A se molestaba y pasaban cosas les dijo les voy a hacer tal y tal si no hacen lo que yo digo que si ya han visto otros casos de los que he hablado este cambio de actitudes y estas cosas de utilizar lo que pasa a tu favor es porque ya anda por ahí algo de todos modos con todo lo que les dijo A las chicas no dejaron que se hiciera lo que ella quería que ella quería usar la lavadora pero como no sabía usarla por eso no la dejaban y otra piedra cayó ahí más tarde no le hicieron la comida que A quería y más piedras cayeron más frascos se rompían pero una de las piedras lastimó a A también porque de hecho le cayó en la cabeza entonces si la hirió un poco los siguientes días para estas chicas que no hacían lo que A quería le siguieron pasando cosas les caían piedras frascos se caían la ropa que ellas tenían colgada de repente también se caía y escuchaban como cadenas arrastrándose cuando la única cadena que había ahí en esa casa era del perro que tenían en la parte de afuera de la casa o sea no la podían escuchar adentro y las chicas la escuchaban más días pasaron y piedras vidrios que se rompían de la nada vidrios que salían lanzados diferentes objetos seguían y seguían hasta el 9 de mayo ya empezaron a pasar cosas diferentes porque aquí dice la señorita que trabajaba en la cocina puso un vaso de cristal en el escurridor es decir estaba lavando los trastes lo ponen en el escurridor y colocó otras cosas encima todo esto porque ellas ya tenían miedo que todo lo de vidrio se rompiera y aún así con todas las cosas que le puso encima a ese vaso y que estaba en el escurridor de repente cayó en el piso y se hizo pedazos para el 10 de mayo porque recuerden que todo comenzó a finales de abril ya las demás chicas estaban molestas con A porque ellas no estaban haciendo nada ni le hacían nada a ella pero si las cosas eran lanzadas para A le caían a ellas también porque en esa madrugada A estaba dormida y le cayó algo en la cabeza también le cayó a la chica de al lado y a las dos las lastimó después ¿qué creen que ocurrió? lo que pasa en muchos casos de poltergeist la lluvia de piedras todas las niñas que vivían ahí estaban claramente bastante asustadas porque ya les pasaban cosas a ellas aunque no estuviera A en el mismo lugar el 17 de mayo las camas de esa casa comenzaron a aparecer volteadas un plato lleno de agua le cayó a A en la cabeza y A hizo un comentario porque se puso a llorar diciendo siento mi cuerpo muy liviano me siento como sin peso en el diario también hacen la observación de que trataban un poco duro a A por todo lo que estaba ocurriendo y que A lloraba mucho que se portaba muy histérica por las noches y pues ¿cómo no? ¿cómo no se iba a poner a llorar sabiendo que todas lo estaban tratando mal gracias a lo que ocurría pero ella no podía controlar lo que le estaba ocurriendo? y era un círculo vicioso porque al A no poder controlar lo que pasaba pues era obvio que las demás la trataran un poco feo pero pues no tenía la culpa para el día 19 de mayo cosas se perdían cosas aparecían en un lugar que nada que ver es decir que si tenían ropa tendida en el patio o la ropa desaparecía o aparecía en la azotea o en rincones que nadie se metía ahí ¿y qué creen? pues que todos se enojaban con A porque A no hacía estas cosas no era como que ella tomara la ropa y la iba a esconder pero era causado por ella se me hace un poco injusto porque ella no lo podía controlar o díganme ustedes ¿qué actitud tomarían respecto a esto? cuando las hermanas estaban rezando con sus rosarios los rosarios o se rompían se les rompían en las manos o salían volando y acababan rompiéndose también las hermanas ya hablaban con A y le decían a ver es que ponte a rezar es que a ver ¿qué pasa? o sea ¿qué hiciste tú? algo diferente por lo cual esto te esté pasando y mientras tenían esta conversación frascos salían volando se estrellaban había golpes en las ventanas un montón de cosas no los dejaban en paz las cosas seguían escalando porque ahora cosas de fierro que tenían salían volando y al tacto estaban calientes y recuerden que sí A no era como que controlara o quisiera que esto ocurriera pero ella tenía la noción de que si tenía la intención de que estas cosas les pasaran a las personas a las demás chicas que la molestaban pues sí pasaban la última entrada que hubo en este diario fue el lunes 5 de junio de 1972 la última entrada que hubo de este diario o de lo que se pudo recuperar fue el lunes 5 de junio de 1972 y aquí dice a las 8 de la noche la mandé a A al lavadero con una toalla me fui detrás de ella con dos niñas grandes al llegar una de las niñas me dice madre que es lo que allá en la ventana se mueve estaba medio oscuro y prendiendo la luz nos dimos cuenta que era la camisa de dormir de Leopoldina o sea una de las niñas y el pañuelo lo recogimos y preguntamos a la señorita si en verdad era de ella Leopoldina se disgustó y lloró mucho le advertí esto a A y dijo ah es que ella también me molesta traté de hacerla comprender que si la molestan un poquito debe aprender a soportar es lo que les digo ah no quería que estas cosas pasaran pero al mismo tiempo ella sabía que sí podía ser que pasaran si ella quería que también no se me hace bien como que la actitud de esta hermana de decirle de que no pues aprende a soportar pues pues no hubo una entrevista con un padre que al mismo tiempo era psicólogo y él dio otros cuantos detalles porque le preguntaban que cómo podían explicar el caso de A y este señor contestó es algo que no tiene explicación en la ciencia también le preguntaron que si estos poderes estas facultades por llamarle así habían ocurrido desde antes o de repente pasaron y este señor contestó que realmente empezaron cuando ella tenía 12 años que por eso mismo ellos estaban un poco perplejos porque si ella hubiera nacido con estas facultades las hubiera podido como que demostrar desde que ella tenía uso de razón y no de repente sobre todo si esto fuera algo voluntario pero este no era el caso no era para nada voluntario y aquí él mismo dice no es voluntario y es raro porque estas facultades dañan a la misma persona los objetos golpean a otras personas pero también a ella otra pregunta que le hicieron fue según la relación de los hechos el fenómeno parece producirse cuando tiene que realizar algún esfuerzo no será una manifestación de disgusto a lo que este padre contestó no ella dice que no depende de su voluntad no es que antes esté nerviosa o algo parecido no depende de un nerviosismo o una pérdida de control después del hecho si se desata un nerviosismo es claro también si a uno le ocurría algo parecido se pondría nervioso preguntaron que si esto podría ser un caso de telequinesis y el psicólogo padre psicólogo respondió que no pero estamos hablando que esta entrevista fue en esos años o sea ahorita se podría explicar de una manera diferente que es lo que él dice que probablemente conforme vaya avanzando todo pues hay algún modo de explicarlo pero en ese momento no había también le preguntaron que si ya había tenido o había tratado otros de estos casos y él respondió sí pero se ha explicado bajo la existencia de un espíritu efectivamente se ha ejecutado un exorcismo y luego los fenómenos desaparecieron quien comentó que muchos otros padres que supieron de este caso de A le preguntaban a ella que si podía hacer milagros este mismo padre y así creo que se puede concluir este caso dijo que en Lima le habían hecho unos exámenes a A y que iban a estudiarlos y que después de eso se iba a ir al extranjero la iban a mandar o a Italia o a los Estados Unidos o a Alemania en Alemania había un instituto que estudiaba los fenómenos psíquicos entonces puede ser que esto es lo que le haya ocurrido a A la mandaron a que le hicieran estudios a que le estudiaran al extranjero y pues simplemente todo quedó así ustedes que creen que haya sido porque ya hemos visto otros casos donde la lluvia de piedra los objetos volando y demás y resulta que la persona en cuestión tenía telequinesis sin saberlo pero la diferencia es que esos objetos no lastimaban a la persona y en esta ocasión sí así podemos concluir como que no solo en el extranjero en Estados Unidos en Alemania y demás tienen casos de poltergeist o casos extraños en Perú también se dio uno muy fuerte que se tuvo que llevar a otro lado pues para estudiarla pero de que lo hubo aquí pues ocurrió aquí en Latinoamérica solamente que no son tan conocidos o no son tan hablados como los otros donde a lo mejor hubo más profesionales estudiando el caso investigando y que se pudo hacer un reporte como tal en esta ocasión pues se cuenta con este diario que escribió la hermana y testigos y ya así que díganme ustedes qué opinan de este caso qué creen que haya sido telequinesis o bueno qué ocurrió los estoy leyendo si ustedes buscan en internet cuáles son los 5 casos más fuertes de poltergeist de todo el mundo este es uno de ellos creo que es el número 3 este caso es llamado el poltergeist y perdón si no pronuncio bien pero está medio complicado torn torn hit o de alma fielding pero bueno vamos adelante todo ocurrió en febrero de 1938 resulta que un señor llamado nandor recibió una carta esa carta se la había enviado un reverendo a este señor preguntándole si ya sabía sobre el ataque de poltergeist que había ocurrido en torn torn hit este lugar se encontraba al sur de londres y además le decía ya hasta salieron al periódico lamentablemente no dieron una dirección real como tal y ahora por qué este señor estaba involucrado porque es que le preguntaban si ya había visto este ataque de poltergeist es porque este señor ya había investigado sobre otro más que se había dado en londres ese mismo mes ya que este señor que recibió la carta además de ser un periodista era el jefe del instituto internacional de investigaciones psíquicas a él le encantaba su trabajo ya que se dedicaba a investigar y verificar sucesos extraños aunque recientemente la opinión pública estaba como contra de él ya que lo habían acusado de ser un cínico respecto a lo sobrenatural y que además era muy cruel con los médiums entonces este señor se encontraba desesperado por encontrar un caso en el cual él pudiera demostrar que todo su trabajo era real entonces este señor Nandor quien recibió la carta se puso a buscar una copia de ese periódico ya que pues ya se había publicado y la encontró y el título de esa noticia era el fantasma arruina casa familia aterrorizada Nandor es este señor que ven en la imagen en ese periódico se hablaba de que una señora ama de casa de 34 años llamada Alma había registrado tener muchas experiencias raras en su casa ella es Alma la involucrada en su casa vivía Alma su esposo su hijo y un inquilino que tenían ahí todo había comenzado el día 13 de febrero y Alma desafortunadamente tenía un problema en la pelvis y justo cuando se encontraba visitando a unos amigos suyos le comenzó a doler entonces ella se apuró para llegar a su casa y cuando llegó ya tenía fiebre y además venía temblando entonces lo que hizo fue directito irse a acostar como este problema ya lo había tenido desde que era una niña ya tenía todas sus medicinas ahí y además tenía pastillas para dormir entonces se tomó una y se durmió Alma estuvo en cama durante días de lo mal que se sentía y ahora su esposo llamado Leslie pero se refieren a él como Les así que así me voy a referir a él también era un constructor entonces llegaba a su casa súper cansado y nada más llegaba a dormir Les también tenía un problema médico le habían sacado los dientes para ponerle una dentadura postiza y le sangraban mucho las encías entonces los dos estaban como que en cama sintiéndose mal Alma con su problema de que le daba fibra cada rato entonces ella se la pasaba acostada con el dolor de pelvis y su esposo con el dolor de la boca las encías sangrándole y demás y en medio de toda esta situación de que ellos se sentían muy mal hubo una ocasión donde Alma notó algo bastante peculiar ya que en su recámara tenían una chimenea y encima de esa chimenea tenían un espejo y en ese espejo Alma notó que había una mano marcada pero la cosa aquí es que esa mano que estaba ahí tenía seis dedos cuando ella la vio fue así como ¿por qué está esto aquí? o sea seis dedos y ella pensó mira puede ser que ahorita tenga fiebre o puede ser que esté viendo alucinaciones por las medicinas que me estoy tomando y hasta ahí dejó el tema a la mañana siguiente de que esto ocurrió Alma se sentía bastante bien lo suficiente como para bajar a hacer el desayuno cuando llegó a la cocina de la nada un huevo que ella tenía toda la comida guardada se rompió en el piso ella gritó asustada porque ya había visto lo del espejo y ahora este huevo rompiéndose en el piso de la nada y lo primero que hizo fue llamarle a la policía pero la policía le dijo mira los fantasmas no son problema nuestro así que pues no te podemos ayudar y ella fue la que habló a las oficinas del periódico que publicó el artículo que le llegó aquel señor diciéndoles vengan necesito que vean algo y por qué les habló a ellos porque justo estaban publicando pues cosas que tenían que ver con lo paranormal entonces ella pensó puede ser que ellos me puedan ayudar y por eso es que les llamo pero esta sección paranormal que escribía el periódico era para que las personas les escribieran sus experiencias sobrenaturales no tanto como que ellos iban a acudir a cada casa que dijeran que ahí había actividad paranormal pero en esta ocasión Alma les dijo por favor tienen que venir porque yo no sé qué está pasando aquí por favor vengan y ellos dijeron bueno la mujer suena un poco desesperada así que pues sí vamos a ir el periódico envió a dos reporteros esos reporteros llegan a la casa de Alma y en cuanto entraron notaron que sí la mujer tenía razón cuando Alma abrió la puerta es decir que los reporteros aún ni pasaban a la casa ellos pudieron ver desde afuera como un huevo desde el fondo de la casa salió volando y cayó como a un metro de ellos ellos vieron esto y dijeron ok pues bueno entonces pasaron a la casa y mientras iban caminando hacia la cocina tenían un perrito de porcelana ahí como de decoración pues ese perrito también salió volando hacia ellos todos estos objetos que salían volando iban como en dirección a la cabeza de las personas es decir que la intención era lastimarlos cuando están entrevistando a Alma Alma tenía en sus manos pues su platito y su taza de té entonces mientras les estaban haciendo preguntas las cosas que Alma tenía en la mano salían volando y se rompían todos incluyendo a Alma estaban entre sorprendidos y asustados recuerden que Alma también esto era nuevo todo le estaba pasando el mismo día en que ellos llegaron a hacer la entrevista aún así Alma se paró y fue por otro plato y otra taza en esta segunda ocasión se le rompieron en las manos y una de esas partes como que salieron volando y la cortaron en los dedos mientras los mismos periodistas le estaban ayudando a vendarse la mano escucharon que en la cocina se rompió algo de vidrio cuando fueron a la cocina a ver se había roto una copa esas copas las tenía guardadas bajo llave y por alguna razón desconocida esa copa estaba rota en el piso y donde las tenían guardadas se había cerrado mientras estaban viendo esto o sea no los dejaban en paz mientras estaban vendando a la señora se estrelló el vidrio esa copa y después de la copa ellos estaban como que recogiendo los vidrios y un huevo salió derechito hacia ellos y se estrelló ahí en la cocina y mientras estaban viéndolo del huevo un pedazo de carbón grande que tenían ahí se elevó y fue arrojado hacia la cabeza de uno de los periodistas no le dio no le dio en la cabeza se estrelló en la pared justo atrás de donde estaba el hombre pero ya ellos dijeron ya ya vimos suficiente ya nos vamos estos periodistas también notaron que el esposo el inquilino y el hijo sí se encontraban en casa pero ellos no estaban manipulando ningún objeto ellos no eran fueron testigos de que estos objetos que estaban siendo arrojados eran arrojados por una fuerza invisible afuera de la casa de alma ya se había reunido toda una multitud esperando ver qué pasaba entre todas esas personas había una persona que leía las manos ya desesperados lo invitan a pasar a la casa para ver qué les puede decir él el hombre pasa a la casa y cuando le está dando un vistazo le dice mira alma tú eres una portadora muy fuerte de ectoplasma el ectoplasma es una sustancia que representa al espíritu invocado o al del médium y además le dijo todas estas personas que están acá fuera de tu casa son un mensaje de que estás en peligro tú y tu hijo están en peligro aquí en esta casa alma también les contó a los periodistas que recuerden que ella estaba enferma cuando todo comenzó pasó otra situación además de la huella de seis dedos ya era casi medianoche ella y su esposo estaban intentando dormir ya tenían la luz apagada y todo y escucharon que algo se rompió y todo ahí mismo dentro de su habitación entonces eso se les hacía aún más extraño prende la lámpara que tenía alma justo a un lado de la cama y notan que sí había vidrios rotos ahí mientras estaban viendo que ese vaso se rompió porque ellos no recordaron tener ningún vaso ahí en su cuarto otro vaso salió volando y se estrelló del otro lado de su cuarto rompiéndose igual ellos se quedaron paralizados y aterrorizados de ver esto y se quedaron en silencio un ratito y después su esposo le dijo a alma apaga la luz veamos qué pasa no sé en qué estaba pensando cuando estaban así con la luz apagada esperando a ver qué pasaba sintieron como una brisa una corriente de aire ahí dentro de su habitación que no tenían las ventanas abiertas porque estaba nevando afuera tanto o sea esa corriente de aire era tan fuerte que levantó la colcha en la que ellos estaban ahí cobijados y les pegó en la cara y aquí fue donde dijeron a ver no 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 hay que prender la luz de nuevo pero cuando alma intentó prender la luz ya no prendía entonces ella ya estaba toda asustada su esposo se para y trata de prender la misma lámpara y no se pudo alma grita como pidiendo ayuda y su hijo que solamente tenía 16 años en ese entonces llega corriendo al cuarto cuando abrió la puerta tuvo que agacharse porque vio que un bote de crema que tenía alma salió volando en dirección a su cara recuerden que además del hijo vivía un inquilino ahí en casa de alma y al escuchar todo el griterío también se acercó al cuarto para ver qué era lo que estaba pasando y cuando él llega dos monedas salieron volando en dirección hacia él y seguían sin poder prender la luz entonces bajan por cerillos y cuando suben prenden los cerillos se acercan a la lámpara y notan que la lámpara no tenía foco cuando tenían la lámpara prendida unos segundos antes o sea cómo era que el foco simplemente había desaparecido fue encontrado ahí mismo en la habitación del otro lado del cuarto intacto no se había roto y estaba caliente al tacto o sea cómo era que todo esto estaba pasando evidentemente ellos tuvieron muchísimo trabajo para poder dormir esa noche pero finalmente se durmieron y al día siguiente estaba pasando todo lo de la llamada que habían ido los reporteros y demás entonces volviendo a los reporteros que ya habían visto todo lo que estaba pasando en la casa ya Alma les había contestado un montón de preguntas si publicaron el artículo que le llegó al señor investigador a este señor y en ese artículo pusieron esta es la historia de portada más curiosa que jamás hayamos publicado en esta casa hay alguna fuerza malévola y fantasmal poltergeist así lo llaman los científicos y los espiritistas dicen que todo es causado por un espíritu travieso ligado a la tierra acompañado de una foto de toda la familia viendo aquel pedazo de carbón que había sido lanzado a uno de los periodistas que estaba ya en el piso entonces este señor quedó cautivado con toda la historia y este señor dijo ojalá que pueda ayudar en este caso para que mientras yo los ayudo ellos me ayuden a sanar mi reputación porque como les digo la opinión pública lo traía por los suelos este señor fue el que se dio cuenta que toda la actividad se centraba en alma aunque muy al principio parecía que estaba dirigiendo su ira hacia los hombres de la casa que eran todos los demás este señor sabía que si esto era un poltergeist si realmente nada más era eso y nada más iba a durar de 24 a unos cuantos días porque esto generalmente son lo que duran los poltergeist aparecen de la nada y de la nada se van y duran un par de días unas semanas y luego desaparecen este señor el investigador les escribió una carta al periódico pues pidiéndoles el contacto de alma o la dirección para ver si él podía ir a ayudarlos y además les dijo es que yo tengo un contacto que es un niño prodigio que tal vez los puede ayudar no sé cómo pero eso les dijo pero el periódico recuerden que este señor tenía muy mala reputación en ese momento le contestó así como que nosotros te avisamos cualquier cosa que vaya pasando con el caso desafortunadamente en el momento que estaba ocurriendo esto estaba la crisis de la segunda guerra mundial y este caso quedó inconcluso el hombre no pudo investigar más porque en eso pues estaba toda esta situación y la única explicación que pudieron dar respecto a este caso y es como es una probabilidad era que gracias a esta situación que estaba ocurriendo esto de hacer como que había fantasmas en la casa y demás era un distractor a la ansiedad que la gente estaba sufriendo respecto a todo lo que estaba pasando en su país al final pues este caso no se acabó de investigar ni de estudiar a pesar de que hubo muchas personas que pues fueron testigos de lo que estaba pasando y que en realidad sí estaba pasando no nada más era cosa de alma se escribió este libro respecto a este caso y eso fue todo para que a un caso de poltergeist lo cataloguen como fuerte necesita ser peligroso si el fantasma o la entidad o lo que sea que estuviera en la casa trataba de lastimar a las personas ya se considera que es un poltergeist fuerte así que ustedes qué opinan qué pasó respecto a este caso la verdad es que no se sabe qué más pasó con alma si lo pudo solucionar si simplemente como lo dijo el investigador después de unos días esto iba a parar así de repente como empezó así de repente se iba a acabar ya no se sabe aún así les digo este caso me parece que ocupa el lugar número 3 respecto a poltergeist más fuertes en todo el mundo qué creen ustedes que haya sido lo que estaba pasando en esta casa un poltergeist un demonio simplemente un fantasmilla ahí o qué los estoy leyendo sabían que el papa una vez andaba en un viaje en su avión y pidió que no pasaran encima de este cementerio porque se cree que este cementerio es una de las siete puertas al infierno que hay en la tierra hoy les voy a contar todo sobre el cementerio Stull como pueden ver ahí el nombre que se dice que es un vínculo hacia el infierno Stull es un pequeño pueblo que está ubicado en Kansas en Estados Unidos el día de hoy el cementerio no está clausurado como tal porque puedes ir a visitarlo lo cierran temprano y lo rodea una reja porque no quieren que se meta gente aquí el pueblo se fundó hace muchísimos años pero las cosas extrañas comenzaron a ocurrir en 1850 en ese año aquí en esta casita que ustedes pueden ver antes era un viejo granero y alguien o algo porque hacen mucho énfasis en posiblemente algo y no alguien le quitó la vida al alcalde de el pueblo y pues apareció aquí y bueno en 1855 cinco años después de que esto pasó justamente en ese granero o sea aquí se construyó una iglesia y al poco tiempo después de que se acabó de construir un incendio se la llevó insistiendo en el mismo lugar en 1859 reconstruyeron la iglesia los ciudadanos juntaron fondos para reforzar la iglesia y el cementerio con un muro de piedra y además ya tenían la noción de que cosas raras pasaban en este lugar entonces decidieron poner un gran crucifijo de madera boca abajo justo en las puertas de la iglesia como para evitar que más cosas sucedieran pero no por eso las cosas raras en el pueblo seguirían pasando porque ocurrieron varias tragedias después un joven muy cerca de aquí fue encontrado totalmente quemado después de que su padre estaba quemando el campo y aquí en este terreno había un gran árbol que ahorita no lo pueden ver porque ya lo tiraron más adelante les diré por qué pero en ese árbol que estaba junto a la iglesia encontraron a otro joven sin vida y ese joven que encontraron en el árbol era un párroco de la misma iglesia el encuentro de este joven causó en toda la población un miedo terrible y además mucha especulación de qué estaba pasando se comenzó a decir que la gente veía que alrededor de ese mismo árbol que les digo se reunía una que la re de brujas a realizar diferentes rituales además de que yéndonos un poco atrás sobre cuando se fundó este pueblo se decía que precisamente ese árbol se utilizaba para ahí quitarles la vida a personas acusadas de brujería mucho tiempo antes entonces ya no era tanta casualidad que tantas cosas ocurrían alrededor del mismo terreno y del mismo árbol pero las desgracias para el pueblo de Stull no pararon por ejemplo el tren les dijeron que simplemente ya no iba a pasar por aquí y un banco que estaba muy animado a ponerse en el pueblo simplemente un día se echó para atrás se corrió el rumor de que aquí en este pueblo de Stull había una entidad horrible y aterradora y pues nadie quería venir aquí y que en realidad esta entidad no era nada más y nada menos que el mismo diablo porque se decía que antes de que se llamara Stull el pueblo se llamaba Skull o sea calavera y que era por esto que les ocurrían un montón de cosas la historia dice que se cambió el nombre a Stull para ocultar un poco que en este lugar se practicaba mucha magia negra que había muchos avistamientos de fantasmas de todas las personas a las que le habían quitado la vida también para cubrir el hecho de que ocurrían tantas cosas aquí que había un montón de exorcismos y este tipo de prácticas pero eso no era todo ya que se suponía que en esta iglesia había una puerta que tenía unas escaleras que bajaban y esas escaleras eran precisamente para ir al infierno ya que las personas que no sabían esto y que querían bajar las escaleras decían que nada más ponían unos cuantos pasos adentro y sentían que algo los jalaba para el fondo entonces cuando estas personas sentían que los jalaban en algún momento paraban de bajar y en ese descenso habían tardado uno o dos minutos pero para subir tardaban 45 minutos entonces imagínense que tanta distancia habían bajado y por qué las escaleras no terminaban nunca también se decía que el diablo se aparecía aquí en este cementerio afuera de la iglesia dos veces al año en el equinoccio de la primavera y en halloween por eso es que se creía que el cementerio es una de las siete puertas existentes en la tierra que van al infierno entonces teniendo esta creencia de que el diablo se aparecía dos veces al año muchos ciudadanos decidieron como que el día que se iba a aparecer juntarse afuera de la iglesia para esperar para verlo más de 150 personas estuvieron esperando el avistamiento y nunca llegó pero que no vieran al diablo como tal no significaba que no les habían pasado cosas porque sí que les pasaron muchos afirmaban que adentro de la iglesia se escuchaban gritos desgarradores cuando no había nadie adentro además de que algunas personas que no se encontraban como tal dentro del cementerio sentían que los jalaban para ir aquí y otros más hablaron de que no se acordaban absolutamente de nada si otra persona les decía oye te acuerdas cuando fuimos al cementerio y él no de qué me estás hablando si aquel día que estábamos esperando no se acordaban de nada esta iglesia se mantuvo en uso hasta 1913 y realmente la dejaron de usar porque construyeron otra iglesia y fue así como dejaron de ir a esta pero se mantuvo aquí así hasta el año 2002 cuando por fin cansados de todo lo que estaba pasando cansados de todas las personas que decían que aquí ocurrían cosas terribles y demás decidieron destruir la iglesia porque ellos decían que si en ese lugar sí hubo una entrada al infierno tal vez así destruida ya no se tendría acceso a ella y las personas no intentarían entrar y es por esto mismo que construyeron esa barra que les digo para que la gente no entre porque aún así hay muchas personas que se acercan porque se cree que aquí es un lugar perfecto para acceder al infierno y ese árbol que les dije fue cortado en 1998 justo antes de Halloween ya que se decía que ese árbol creció ahí porque ahí estaba enterrado el hijo del diablo con una bruja que ese niño había nacido deforme y con pelo como si fuera un hombre lobo que solo duró un par de días con vida y después decidieron enterrarlo ahí y de ahí salió ese árbol y por esa misma razón se juntaba aquel aquelarre a hacer rituales ahí y demás o sea nada era por coincidencia pero muchas personas dicen que hay un fantasma que vaga por ahí porque siempre se para en el punto donde estaba el árbol y hay fotografías sobre eso entonces el árbol se derribó en 1998 pero en el año 1995 Juan Pablo II que era el papa en ese entonces estaba en un viaje y justo iban a volar sobre Kansas pero se dice que él pidió no pasar encima del cementerio por lo mismo porque es un lugar impuro como les digo en la actualidad si puedes visitar el cementerio pero no te puedes quedar mucho tiempo porque cierra temprano hay muchas personas que no se han atrevido a meter al cementerio pero las que sí dicen que cuando estuvieron ahí sintieron energías oscuras cerca de ellos y que además ven luces en forma de círculo por todos lados además que el camino que te lleva hacia el cementerio se llama Devil's Road o sea el camino del diablo y en ese camino hay un montón de anuncios diciéndote el peligro que hay si sigues adelante y llegas al cementerio ya que no es un sitio apropiado que quieras o que puedas visitar pero si aún así lo vas a hacer es bajo tu propio riesgo así que bueno ustedes díganme qué opinan sobre toda la historia de este lugar y además si ustedes se atreverían a entrar aquí si ustedes ven estos signos estas señales que les dicen peligro adelante no vayas todo es bajo tu propio riesgo no nos hacemos responsables puede que te pasen cosas peligro, peligro ustedes aún así se animarían a ir o no los estoy leyendo imaginen todo lo que tuvo que pasar en esta casa para que la apodaran la casa del diablo hasta cara tiene según yo ojo, nariz y boca no sé si solo soy yo la que lo ve en esta casa vivían dos mujeres Juliana y su nieta María todo comenzó en 1899 y sí fue hace ya mucho tiempo pero meses después del fallecimiento del esposo de Juliana fue que todo comenzó a tornarse un poco bueno bastante extraño y a pesar de que todo ocurrió en 1899 se hizo público hasta 1900 porque este fue el primer caso de poltergeist documentado en España y es que hay de poltergeist a poltergeist porque puede ser que uno tolere que se muevan tus cosas de repente o que se abren y se cierren puertas pero en el caso de ellas soportaban cachetadas jalones de cabello que objetos pesados salieran volando hacia su cara entonces ahí ya no estaba tan soportable Juliana y María ya estaban experimentando estas cosas pero como que no querían decir nada hasta que Juliana se acercó a su iglesia para pedir una misa en honor al primer aniversario de la muerte de su esposo y esto se hace comúnmente pero Juliana no solo tenía la intención de que fuera la misa de aniversario sino que ella pensaba que tal vez haciendo esto las cosas que ocurrían en su casa iban a detenerse algo también le dijo al párroco al que se le acercó que si podía ir a su casa para echar la bendición y demás y el párroco aceptó y fue a la casa y las dos estaban así como pues sí haz la bendición y esperando que ya todo termine pero cuando el párroco llegó a la casa notó o sea se metió a la casa y notó que cayó una piedra al lado de ellos y en cuanto ellos estaban así como de dónde salió la piedra quién la aventó o qué comenzó una lluvia de piedras que si ya me siguen desde hace tiempo o han visto otros de mis videos donde hablo de poltergeist esto de la lluvia de piedras es muy común y no tengo idea por qué por más que busco todavía no sé qué tienen con las piedras el caso es que empezó a caer una lluvia de piedras adentro de su casa pero la cosa no terminó en puras piedras sino que notaron que además de piedras lanzaban objetos esos objetos no eran ni de Juliana ni de María o sea de dónde estaban saliendo estas cosas el párroco les dijo pues muy bien yo ya me voy porque yo no puedo tolerar esto y le ganó el miedo se fue no terminó ni la bendición de la casa ni volvió a pararse ahí pero no dejó las cosas ahí o sea no dejó a las mujeres solas con su problema bueno sí y no lo que pasa es que fue con el arzobispo de Santiago Martín de Herrera y le informó sobre toda la situación y le dijo tú hazte cargo y la iglesia dijo ok yo me haré cargo y se acercaron a la casa para ver todo lo que pasaba y fue aquí cuando se empezó a hacer público porque de hecho en todo el país se hablaba sobre esto y aquí fue donde la apodaron como a casa de Udemo es decir la casa del diablo o del demonio lo que notaron de este caso es que la actividad paranormal los ataques y demás se enfocaba nada más en Juliana a María no le pasaba nada y a diferencia de otros casos donde las personas que llegan también son atacadas y demás en esta ocasión no o sea había testigos de lo que estaba ocurriendo pero veían lo que le pasaba a Juliana o sea a ellos no les aventaba nada ni les caían piedras ni nada pero a la señora sí que le pasaban cosas de hecho hicieron una lista de las cosas que le pasaban a Juliana y entre ellas era estirada del cabello o de la ropa hasta destrozarla la golpeaban y la escupían los objetos volaban de un lugar a otro desprendiéndose incluso de los muebles solo para acudir a golpearla imaginen a la pobre señora porque ya era una señora mayor hasta acá harta de la situación y a veces cuando le colmaba la paciencia todos sus muebles y todas las cosas las encerraba bajo llave en un cuarto y de repente las cosas aparecían fuera de ese cuarto con llave haciendo lo mismo golpeándola algunos interesados en tratar de explicar qué era lo que estaba ocurriendo aquí tomaban algunos objetos o piedras que le lanzaban a la señora y los marcaban los dejaban en su lugar y sin que nadie los tocara los objetos aparecían partidos en dos hubo muchas personas que no creían en lo que decían Juliana y María que les ocurría aquí entonces se acercaban a la casa y salían callados porque ellos habían sido testigos de que sí estaba ocurriendo y daban fe de que todo lo que decían era verdad y como este caso pues se hizo muy muy popular y muy grande hubo varios periódicos que sacaron reportajes sobre esta situación y a partir de que esto se hace público las cosas empezaron a poner mucho peor porque hasta ese momento solamente a Juliana la estaban atacando pero a partir de que se publica toda la información a María la nieta también le comenzó a pasar lo mismo ella también le jalaban el cabello la golpeaban la tiraban hasta el piso le jalaban la ropa el cabello y demás y todo se estaba tornando muchísimo muy peligroso porque a María una vez le pasó que sentía como si la estuvieran ahogando lo peor era que no podía ver quién le estaba haciendo esto si trataba de defenderse pues no no le pegaba a nada y ella simplemente se estaba quedando sin aire un cardenal ordenó que se hiciera como un grupo de investigación y que fueran a la casa para ver qué era lo que sucedía y pues sí o sea levantaron un acta de lo que estaba sucediendo pero ¿y qué? eso no resolvió nada y Juliana y María al ver que nadie ni la iglesia ni el cardenal ni los padres nadie 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 que se acercara podía ayudarlas o podía mejorar la situación de lo que ocurría aquí decidieron por fin dejar su casa muchas personas llegarán a hacer el comentario de por qué aguantaron tanto y por qué no se fueron a la primera pero es que ellas económicamente no podían simplemente dejar su casa e irse a otra porque de hecho para lograr esto es decir salirse de su casa ellas tuvieron que separarse Juliana se fue a vivir con unos familiares suyos donde falleció unos cuantos meses después y María se fue para el continente americano y a partir de ahí se le perdió la pista desde ese entonces la casa pasó de dueño en dueño en dueño porque primero nadie se animaba como a vivir en ella y segundo nadie quería restaurar esta casa hasta que hubo un valiente que se animó y él es su actual dueño llamado Javier y él dijo ok yo me voy a quedar una noche en la casa para ver si me pasa algo eso hizo y no le ocurrió absolutamente nada dice que lo único extraño fue que encontró una piedra rara así como redonda que no tenía nada que ver con la construcción de la casa y eso fue todo de hecho guarda esa piedra como si fuera una reliquia posiblemente esa era una piedra de las que le lanzaban a María y a Juliana hoy en día la casa está muy tranquila como ya sin rastro de la presencia oscura o lo que sea que haya pasado ahí aparentemente no hay nada que temer pero bueno uno nunca sabe ya que puede ser que esa entidad o lo que sea que haya pasado haya estado pegado a Juliana y a María más a Juliana porque recuerden el detalle de que todo comenzó después de que su esposo falleció entonces bueno no sé si ahí tenga algo que ver o puede ser que sea la casa pero si ya vive una nueva persona ahí y no le ha pasado nada entonces probablemente eran las mujeres que vivían aquí porque además no se tiene registro bueno a María se le perdió el rastro pero que a Juliana le haya pasado este mismo tipo de cosas en la casa de sus familiares y de hecho ustedes pueden ir a la casa del diablo a hospedarse ahí y ver si les pasa algo díganme ¿se quedarían en esta casa o no? que ya pasaron muchísimos años de que esto ocurrió puede ser que ya no haya nada ahí o sí los estoy leyendo imagina que te enseñan a jugar a la ouija y un día decides jugar tú solo porque pues ya sabes cómo ya te enseñaron y de repente te vuelves el caso de posesión más fuerte de toda la historia bueno pues hoy les voy a contar la historia de Roland Doe un chico de tan solo 14 años de edad todo empezó en 1949 y Roland era hijo único de una familia con creencias lutero cristianas las cosas comenzaron en enero cuando se dieron cuenta que un cuadro que representaba a Jesús en el cuarto de la abuela de Roland apareció torcido y cuando lo enderezaban notaban que se movía como si alguien estuviera golpeando la pared detrás de donde estaba el cuadro además notaban que cuando enderezaban el cuadro se escuchaba como si alguien estuviera rasguñando la madera de la pared este suceso del cuadro junto con los arañazos y demás duraron exactamente 11 días y casualmente terminaron el día que la tía de Roland murió el detalle aquí está en que esta tía era espiritista y además le había enseñado a Roland cómo manejar el tablero de la ouija entonces cuando la tía falleció Roland intentó por sí mismo contactarla a través de la ouija y a partir de aquí fue donde las cosas se pusieron mucho mucho peor Roland era un niño platicador y alegre pero sus padres notaron que el niño se había vuelto bastante desagradable y reservado durante la noche parecía que Roland tenía pesadillas porque hablaba con alguien además de que los muebles empezaron a mover por sí solos diferentes objetos comenzaron a levitar o sea a flotar y los arañazos que se escuchaban con el cuadro siguieron toda esta situación le llegó a oídos del reverendo local quien decidió ir a la casa para él por sus propios ojos ver todo esto que estaba pasando y no sólo presenció todo esto sino que vio que la cama de Roland se sacudía sola y que además le aparecían al chico unos rasguños en el pecho que parecía como si alguien se los estuviera haciendo pero por dentro de su cuerpo este reverendo sospechando que alguna entidad oscura se había apoderado del cuerpo de Roland contactó con un especialista y este especialista era un sacerdote católico que lo primero que hizo fue visitar al chico cuando el sacerdote llegó a la casa traía con él una botella de agua bendita y unos sirios para prenderlos ahí en el cuarto de Roland pero en cuanto entró al cuarto la botella con agua bendita explotó y las velas cuando las prendieron lanzaron como unas llamaradas súper fuertes y se apagaron por más que las prendían no se quedaban así dejando esto un poco de lado el sacerdote se acercó a Roland y él se encontraba como en estado de trance pero sí le habló con una voz que no era la suya y le dijo unas palabras en latín pero Roland no conocía el latín y lo que le dijo fue oh sacerdote de Cristo sabes que soy un demonio ¿por qué me molestas? en cuanto el sacerdote vio esto lo primero que hizo fue pedir un permiso para poderle realizar un exorcismo a Roland y además se llevaron a Roland a un cuarto custodiado en un hospital en Georgetown este hospital era dirigido por jesuitas y era atendido por monjas lo amarraron a la cama y él estaba ya acostado con los ojos cerrados aparentemente tranquilo y en cuanto el sacerdote entró a la habitación Roland se despertó de este estado como de trance pero estaba tranquilo y le dijo con esta misma voz que le había hablado antes que se quitara la cruz que traía escondida después de esto Roland dijo muchas cosas en arameo y más rasguños le aparecían en el cuerpo el sacerdote siguió con lo suyo comenzó a rezar pero no contaban con que Roland se las iba a ingeniar para soltarse una de las manos que tenía amarradas y le hizo una cortada al padre del hombro hasta la muñeca y tuvieron que parar el exorcismo inmediatamente para curarle la herida al sacerdote le tuvieron que dar más de 100 puntos al ver que todo esto fracasó la familia de Roland decide sacarlo de ahí y llevárselo a casa de unos familiares en Missouri y ahí fue visitado por otras dos personas otro sacerdote y un profesor de teología quien había dado el permiso de hacer el exorcismo fue el arzobispado de Washington y como vieron que el primer sacerdote resultó herido pusieron a este segundo que llegó a la casa en Missouri para que fuera el encargado de este mismo además de que le dieron la orden de que el exorcismo debía ser un secreto pero tenía que escribir en un diario todos los detalles que ocurrieran este el sacerdote y el teólogo se ponen a rezar con Roland y él parecía estar tranquilo pero en cuanto terminaron y salieron del cuarto lo dejaron solo en su habitación y él comenzó a gritar pidiendo ayuda tenía unos arañazos en forma de cruz en las muñecas y un librero pesadísimo que tenían ahí se movió solo y bloqueó la puerta seis días después de que esto ocurrió ahora sí comienzan oficialmente el exorcismo rociaron agua bendita en la cama de Roland porque él no dejaba de moverse frenéticamente y comenzaron a rezar mientras rezaban se dieron cuenta de que le estaban apareciendo al chico arañazos en la garganta los mudlos el estómago la espalda y en el rostro en el pecho de Roland apareció la palabra hell es decir infierno durante esa sesión le preguntaron al demonio su nombre y se lo escribió en el cuerpo del chico no se los voy a decir porque luego me dicen que no diga eso a medida de que todo esto iba ocurriendo las cosas se ponían más violentas y más de miedo el chico gritaba y hablaba con una voz súper ronca y de miedo se reía con carcajadas diabólicas insultaba a los sacerdotes y maldecía al escuchar los rezos dos días después lo llevaron a un hospital donde ahí se libró la última batalla mientras estaban rezando Roland volvió a hablar pero no con la voz ronca y de miedo o sea tampoco era su voz pero era una voz como mejor y ahí dijo Satanás soy San Miguel y te ordeno a ti y a los otros espíritus que abandonen este cuerpo inmediatamente después de esto Roland comenzó a tener contorsiones bastante agresivas y de la nada se detuvo y él volteó a ver a los demás como si nada hubiera pasado y el sacerdote dijo se ha ido la mañana siguiente lo llevaron a comulgar y durmió todo el resto del día cuando se despertó al día siguiente él no recordaba absolutamente nada de lo que había pasado porque en cuanto despertó él dijo ¿dónde estoy? ¿qué ha ocurrido? ¿dónde están mis papás? cuando Roland salió del hospital unos cuantos días después la habitación en donde estuvo y donde ocurrió todo fue clausurada con llave y en un cajón ahí mismo de la habitación permaneció el diario que escribieron con todo lo que había ocurrido en el exorcismo y se dio a conocer hasta 1978 porque nueve sacerdotes y 39 testigos firmaron que todo lo que pasó fue legítimo o sea que la posesión de Roland fue una posesión demoníaca auténtica con respecto a Roland él después después de toda esta pesadilla y de todo lo que pasó tuvo una vida absolutamente normal él se casó trabajó y todo normal de hecho él siempre se negó a hablar o a lucrar de esta historia y sobre todo lo que le pasó incluso Roland no es su nombre real la iglesia le puso ese seudónimo para proteger su identidad 20 años después de que esto ocurrió tras investigar los hechos se accedió a que se escribiera un libro con la historia de Roland y también se pidió la condición esto lo pidió uno de los padres que estuvo involucrado en toda la situación que en vez de que fuera un chico el protagonista fuera una chica fue tan exitosa esa novela o sea vendió más de 13 millones de copias que dos años después el libro se hizo película la cual se considera la más aterradora de toda la historia lo que no sé si ustedes sepan fue que grabar esa película también cargó con bastantes maldiciones y sí lo que acaban de escuchar es la historia verdadera de la película del exorcista si quieren que les cuente todo lo que vivieron las personas que se involucraron en grabar la película se los puedo contar en otro video pero eso es bastante conocido así que si no lo saben pues se los puedo decir así que pues díganme si ustedes ya conocían la verdadera historia y si no ¿qué opinan? los estoy leyendo ¿sabían que en Monterrey aquí en México hay brujas? resulta que el 16 de enero del año 2004 exactamente a las 3.15 de la mañana el oficial Leonardo Samaniego andaba patrullando se encontraba justamente en el municipio de Guadalupe por la colonia Valles de la Silla cuando tuvo este raro encuentro él iba en su patrulla y cuando giró por la calle Aldama notó que una figura negra bastante grande cayó de un árbol pero no llegó hasta el piso sino como que flotó un poco y por si ver un objeto levitando frente a ti no fuera lo suficientemente extraño esta cosa giró en dirección a donde estaba la patrulla el oficial lo iluminó con las luces altas de su coche y ahí fue donde se dio cuenta que no era un objeto sino que más bien era una silueta humanoide él dijo que tenía ojos grandes y negros piel café y que vestía como una bruja estereotípica cuando el oficial le echó las luces lo que hizo esta criatura fue como cubrirse un poco al ser deslumbrado y lo que no esperó el policía fue que esta criatura se le iba a echar encima al coche la criatura sacudió la patrulla de una manera bastante agresiva y por dentro el oficial estaba luchando para poder pedir ayuda por medio de su radio pero al mismo tiempo estaba poniendo la reversa para alejarse y tratar de quitarse esa cosa del coche porque la criatura o la bruja como le llamó trataba de romper el parabrisas para llegar a él el policía pone la reversa y acelera pero él no podía ver hacia dónde se estaba dirigiendo porque estaba claramente asustado por lo que estaba pasando por lo cual se estrelló contra un coche y perdió la conciencia por el impacto la buena noticia fue que sí alcanzó a pedir ayuda y la ayuda llegó al cabo de unos cuantos minutos cuando llegó la ayuda encontraron al oficial inconsciente y ellos pues hicieron lo suyo para que despertara y cuando despertó tanto los otros oficiales como paramédicos estaban escuchando como incrédulos lo que le había pasado a este oficial incluso lo entrevistaron y esto fue lo que dijo era una mujer de ojos muy grandes sin pupilas completamente negros y me veía amenazante sus manos o garras arañaban el parabrisas tratando de agarrarme vestía totalmente de negro y era como una capucha que traía en la cabeza y una capa con una bola detrás yo pedía refuerzos desesperado por radio mientras seguía en reversa tratando de huir de esta cosa pero ella seguía aferrada sobre el cofre de la patrulla y agarrando el parabrisas el oficial fue trasladado a un hospital para hacerle algunos exámenes entre ellos psicológicos y toxicológicos para ver si su encuentro con esta bruja no había sido como que producto de su mente o que fuera producto de alguna alucinación porque hubiera consumido alguna sustancia pero todos los exámenes salieron negativos el oficial no traía ninguna sustancia encima y aquí era donde los demás policías se preguntaban qué había atacado a su compañero habrá sido un ave bastante grande algún bromista con disfraz un fantasma o qué le había pasado pero al mismo tiempo de que ellos estaban haciendo estas preguntas pues les llegaron las respuestas porque hubo una persona que grabó y esta persona que tenía la evidencia la entregó a un canal de televisión local y ahí en ese vídeo se ve a este ser sobrevolando varios cerros ahí de la ciudad y después de esto llegaron los reportes de muchas personas que también vieron a este ser volando entre ellos otros tres policías que dijeron haber visto unos días antes a esta criatura uno de esos tres policías que la había visto anteriormente dio su testimonio y él dijo yo estaba saliendo de la base era un 5 de enero lo recuerdo bien porque era la víspera del cumpleaños de mi hija de pronto vi que una persona volando en un palo como una escoba así como las clásicas brujas de pronto bajó bastante como si fuera sobre mí yo por instinto cerré mis ojos y sentí mucho frío como si me hubiera metido en una nevera llena de hielo no me agredió propiamente sino que sentí como si atravesara mi cuerpo cuando abrí los ojos se estaba alejando fue casi traumático hay una infinidad de teorías de que pudo haber sido esta criatura entre fantasmas nahuales brujas demonios también alienígenas y hay personas que dicen que la descripción que dio el policía es justamente a otras criaturas sobrenaturales que se les ha visto en bosques en Estados Unidos pero además de estos dos policías que dieron su testimonio hubo un tercero él dijo que no se topó con una criatura extraña sino con dos justamente en el panteón de Santa Catalina según la descripción que él dio dijo que el primero era una mujer vestida de negro con plumas y zarpas negras a la cual se le unió otra igual cuando el policía intentó encerrarse en la caseta de vigilancia donde estaba esa noche en el caso de este policía que las vio en el cementerio creen que realmente fue un ave de gran tamaño porque el cuidador de ese cementerio dice que se escuchan a guajolotes riéndose así que si tú eres de Monterrey y sabes sobre esto confirma o dime qué otros datos se saben respecto a este suceso y qué creen ustedes que atacó a ese policía por la noche los estoy leyendo a ver quiero que me digan qué pensarías tú de ti mismo si ves que eres capaz de materializar lluvia en donde sea que estés en tu casa en un restaurante o en la cárcel pensarías que tienes un poder o que estás poseído hoy les voy a contar la historia de Donald Decker quien es él y este caso está fuerte yo nunca había sabido de otro caso igual así que tráiganse sus palomitas o agüita para ver toda la historia como les mencioné él es Donald Decker pero nos vamos a estar refiriendo a él como Don Don vivía en Pensilvania y todo pasó por febrero de 1983 toda su experiencia que ya no sé ni cómo describirla comenzó a suceder muy poco tiempo después de que su abuelo muriera resulta que cuando el abuelo de Don murió Don tendría 21 años y él se encontraba en ese momento encerrado en la cárcel él tenía que estar ahí en ese lugar recuerden que no puedo repetir las palabras de ese estilo muchas veces pero tenía que estar ahí encerrado de 4 a 12 meses porque se había metido a propiedad privada que no era de él y en Estados Unidos cuando tú estás encerrado y pasa alguna cosa de estas por ejemplo que muere algún familiar te dan permiso para salir para ir al funeral o a lo que sea que haya pasado y justamente eso pasó con Don le dieron permiso de salir unos días porque de hecho estuvo visitando unos amigos pero eso lo vamos a ver más adelante entonces sale unos días de su encierro y fue al funeral de su abuelo aquí el detalle es que nadie sabía que el abuelo de Don había sido muy malo con él o sea había hecho cosas muy fuertes entonces Don no era precisamente que lo quisiera y le daba un poco de coraje ver como sus papás y toda su familia pues estaban muy tristes por la muerte de su abuelo cuando él en su interior estaba bastante contento porque decía por fin se fue de la tierra el mal y también pensó para sí mismo por fin las cosas van a cambiar y todo va a estar bien y sí las cosas cambiaron pero no precisamente como Don hubiera esperado después del funeral él estaba como bastante harto de ver esta situación que les digo que todos estaban muy tristes y demás por lo cual él no quiso irse a casa de sus papás ni de su familia sino que prefirió pasar sus días que tenía fuera de su encierro con unos amigos suyos estos amigos se llamaban Bob y Ginny que habían conocido a Don unos meses antes de que él estuviera encerrado tengan en cuenta que cuando Don llegó a la casa de sus amigos fue justo después de que el funeral terminara entonces en cuanto él llega a la casa algo algo cambió total llega a la casa los amigos están preparando la cena y Don se va al baño cuando él estaba en el baño ahí lavándose la cara y demás él sintió y él lo describe como si todo el aire que hubiera en el baño se hubiera ido empezó a sentir mareado la visión se le empezó a poner borrosa también y él como que se agachó en el piso y mientras estaba ahí tuvo una visión y en esa visión veía a un hombre ya pues viejito riéndose a carcajadas de él y eso no quedó nada más como que en esa visión sino que cuando Don ya volvió a sí mismo notó que en su muñeca tenía unos rasguños profundos o sea tanto que pues le estaban sangrando entonces al momento que baja con sus amigos ya para cenar sus amigos le notan esos rasguños sus amigos le preguntan oye qué te pasó qué te hiciste y él les cuenta no pues es que ahorita me pasó esto en el baño y tuve esta visión y desperté y pues tenía esto hay algo malo ahí arriba Don pensando que algo estaba pasando en casa de sus amigos y no era con él y a partir de aquí las cosas se empiezan a poner mucho más turbias terminan de cenar y ellos se pasan como a la sala a pasar el rato y notan que algo raro está ocurriendo lo primero que notaron los tres fue que se escuchó como un ruido muy fuerte en la parte de arriba de la casa y enseguida de eso gotas de agua comenzaron como a estar en la pared más o menos así esto es una representación pero así se empezó como a tirar agua pero eran como gotitas resbalándose nada más Bob le pregunta a Ginny oye tú dejaste no sé alguna llave abierta que por eso esté tirando el agua y ella le dice que no le preguntan a Don y Don también dice no pues no ellos se quedan viendo las gotas de agua y pues se están preguntando dónde está la fuga ¿verdad? por la cual esto está pasando y ellos pensaron bueno tal vez esto es un problema más grave le tenemos que avisar a nuestro rentero y mientras todo esto estaba pasando notaron un par de cosas más lo primero que notaron Bob y Ginny fue que ellos estaban hablando sobre esto pero Don no estaba participando en la conversación y cuando lo voltean a ver Don estaba como en un trance o sea estaba ahí los estaba viendo pero fuera de sí mismo sus amigos preocupados le empezaron a hacer como o sea Don reacciona reacciona tenemos un problema y Don como que no simplemente no los estaba viendo ni escuchando ni nada tardaron unos minutos en que Don reaccionara y cuando reaccionó le dijeron es que ven a ver esto cuando Don se acerca se da cuenta de por qué estaban sus amigos tan alterados y eso era porque las gotas de agua no solamente caían como del techo al piso sino que del piso al techo o ya saben de manera horizontal también básicamente aquí la física no estaba funcionando o sea las gotas iban para de arriba hacia abajo hacia arriba hacia los lados y ellos como que al principio no pues sí como que no les cayó el 20 de lo que estaban viendo y seguían buscando fugas pero no vieron ninguna ya que se aseguraron de que no había fugas volvieron a ver la dirección de el agua y cuando dos gotas de agua como que cruzaban se hacía como viscoso ellos decidieron llamar a la policía que sí o sea la policía que iba a hacer en este caso pero aún así me supongo que estaban en un estado mental de que no sabían cómo explicar o no sabían qué hacer cuando llega la policía a su casa el oficial les dice antes de entrar a la casa a ver díganme cuál es el problema o sea qué es lo que está pasando aquí para que nos llamaron y le dijeron es que simplemente tiene que entrar a ver y el policía no no voy a entrar hasta que me digan y ellos insistieron es que no podemos explicarlo tiene que verlo por usted mismo y ya me imagino al policía esperando lo peor pero en cuanto puso los pies adentro de la casa le cayeron unas cuantas gotas en su ropa el policía no tardó en darse cuenta en por qué estas personas estaban en shock por lo que estaba pasando en la casa y él dijo de hecho que sintió como un escalofrío que le recorrió por toda la espalda o sea no había forma de que él explicara o tuviera alguna posible razón por la cual esto estuviera sucediendo mientras el policía estaba ahí viendo y demás notaron que Don se iba como en este trance como que entraba y salía de este trance y él fue el primero que pensó tal vez Don está poseído y el policía pues se fue de la casa diciéndoles que iba a poner un reporte pero pues y qué más podía hacer o sea no había nada que él pudiera solucionar los amigos se dieron cuenta que en cuanto el policía se fue la lluvia de repente paró y entre ellos dijeron bueno es que tiene que ser alguien de nosotros tres que esté haciendo esto pero pues quién pasan unas cuantas horas y ellos deciden bueno ya era el día siguiente que van a ir a comer al restaurante que estaba justo a un lado de la casa de los amigos la dueña del restaurante conocía muy bien a los amigos porque pues estaban les digo puerta con puerta entonces cuando los ve entrar pues saluda a los amigos pero nota que Don está raro y ella lo primero que pensó al verlo fue tal vez el diablo anda por ahí se acerca con ellos y los amigos le comienzan a platicar todo lo que pasó unas horas antes y ella les recomienda deberían como que acercarse a la iglesia de hecho también les dijo deberían como que mandar a revisar a su amigo porque se nota que no está muy bien ya que mientras estaban teniendo esta plática Don de nuevo estaba en este mismo trance que había estado unas horas antes o sea como que los veía pero no los escuchaba es como si nada más su cuerpo estuviera ahí pero realmente Don no estaba la dueña del restaurante les insistió a los amigos así como de que es que creo que él está poseído que el diablo está actuando a través de su amigo entonces deberían ir a revisarlo a la iglesia pero no contaban con que mientras estaba pasando toda esta conversación la lluvia comenzó ahí de nuevo en el restaurante al ver esto y al saber lo que los amigos le habían contado a la dueña del restaurante o sea cuando empezó a llover ella corrió hacia donde tenía su caja registradora y de ahí sacó una cruz de madera llega con Don y se la pone aquí y cuando la cruz hace contacto con la piel Don como que regresa de su trance y empieza a decir me está quemando quítenmela quítenmela y la dueña del restaurante le decía no espérate o sea quédatela ahí un momento pero que creen que la cruz se quemó toda o sea la madera se volvió totalmente oscura y aquí fue donde todos ya estaban convencidos de que Don estaba realmente poseído también les dijo es que esto es completamente real me doy cuenta que Don no lo está queriendo hacer a propósito esto no es ninguna broma deben llevarlo con pues un padre a la iglesia y cuando los tres Don y sus amigos se van del restaurante la lluvia paró y bueno por si les quedaba alguna duda cuando llegaron todos a la casa de los amigos los amigos le dijeron oye Don se me hace que si eres tú porque antes de que tú llegaras nada de esto había ocurrido pero las cosas no se quedaron así tan calmadas como ustedes creen porque los amigos de alguna manera pensaban que Don estaba haciendo todo eso a propósito entonces lo confrontaron le gritaron le dijeron mira no sé qué tengas que hacer pero haz que pare mientras le estaban gritoneando todo lo de su casa todos los ya saben los floreros los cuadros todo esto empezó como como a temblar y de repente las luces se fueron y mientras no había luz Don levitó es decir que estaba flotando un poco del piso y empezó a gritar ya que Don sentía como si lo estuvieran retorciendo más o menos los amigos pues estaban viendo toda esta situación de que estaba levitando y demás y mientras Don seguía gritando o sea estaba en el aire estaba gritando y fue empujado como a 5 metros de distancia se estrelló contra una barra que tenían ahí en la cocina y así fue como pues ya cayó al piso cuando Don aterrizó en el piso se dio cuenta de que tenía más de esos rasguños que le aparecieron la primera vez que todo ocurrió cabe aclarar que los amigos estaban en pánico total yo imagino que cualquier persona que esté viendo esto pues entraría en este mismo estado y Ginny se le ocurrió la idea porque dijo no esto definitivamente es por un espíritu malo por un demonio se le ocurrió ir por su biblia y ponerse como a leerla a manera como de exorcizar a Don y la lluvia comenzó otra vez pero solamente le estaba dando a Ginny o sea solamente le estaba cayendo a ella como si lo que sea que Don tuviera en sí o sea como lo que sea que lo estuviera poseyendo no quisiera que eso pasara todos aterrados volvieron a llamar a la policía esta vez acudieron otros oficiales eran esta vez creo que tres los tres vieron como estaba cayendo la lluvia los rasguños todo lo que estaba pasando ya tenían el reporte de la primera vez que había ido a la policía y ellos les dijeron es que esto no es un problema de la policía ustedes tienen nada más un problema con la plomería y ya eso es todo o sea dejen de llamarnos básicamente y de hecho les dijeron nosotros no vamos a decir nada y les conviene a ustedes tampoco decir nada nosotros ya no vamos a hacer ningún reporte ni nada resuelvan sus problemas llamen a un plomero y corrijan lo que sea que esté pasando en su casa aunque después hablando entre ellos entre los policías todos se habían dado cuenta de que sí había algo raro en esa casa a pesar de que muchos no lo creían y que o sea ellos pensaban es que todo tiene una explicación en esta ocasión no no tenían una explicación y lo que decidieron los policías fue que al día siguiente regresarían a la casa de los amigos y ellos querían comprobar de que esto no fuera una broma de que no se lo estuvieran inventando simplemente para llamar la atención porque creían que Don algo estaba haciendo o sea estaba molestando a sus amigos simplemente entonces cuando llegaron a la casa deciden ponerle como una tela algo así en la cara a Don para ver si o sea y esto está muy raro porque ellos pensaban que Don estaba escupiendo y que esas gotas era lo que él escupía entonces le dijeron a ver vamos a esperar a que llueva y tú vas a tener la cara tapada para ver si no eres tú y mientras estaban esperando que comenzara a llover uno de los oficiales le puso en la piel una cruz de oro a Don inmediatamente Don empezó a gritar porque aquello le estaba quemando y hacía como para quitárselo no querían que se lo quitara pero cuando Don logró quitárselo de la piel la cruz si estaba muy caliente o sea en realidad si lo estaba quemando y ellos no podían explicar esto y de repente Don volvió a levitar y fue lanzado por los aires como la ocasión anterior y cuando ya le quitaron la tela o lo que sea que haya traído en la cabeza se dieron cuenta que ahora aquí en el cuello traía otros rasguños que los policías vieron cuando le pusieron la tela en la cabeza que no tenía y que él no se lo había hecho los policías dijeron es que tenemos no sé 40, 30 años siendo policías y nunca habíamos visto una situación de estas generalmente todas las situaciones que se nos ponen enfrente las podemos explicar esta es la primera que no podemos vayan echando cuenta de cuántos testigos hubo sobre la situación de Don esa noche que me parece que ya era la tercera noche que Don estaba de visita con sus amigos por fin deciden ir a las iglesias para buscar algún padre que hiciera un exorcismo o que les pudiera ayudar y a pesar de que a muchos les contaron es que le está pasando esto y esto y esto muchos padres no quisieron tener nada que ver con la situación es decir que lo rechazaban rechazaban ayudarlo hasta que llegaron con un reverendo llamado reverendo Johnson que él accedió a ir a la casa y ahí practicar el exorcismo para hacerles el cuento corto el reverendo llega a la casa ok todos estaban ahí y se pone a rezar en cuanto él se pone a rezar Don empezó como a tener unas convulsiones muy fuertes y le pedía al reverendo que parara el reverendo lo ignoró siguió rezando cada vez más fuerte y estos ataques que estaba teniendo Don como que poco a poco se fueron apaciguando hasta que él ya como que volvió en sí salió de ese trance y como que restauró la paz momentáneamente entonces ellos dijeron si esto fue como un milagro ya le quitaste lo que sea que tuviera encima Don y ya todo va a estar muy bien porque de hecho hasta la casa hubo un momento donde se sentía muy pesada y cuando terminó todo esto ya se sentía como más en paz que buenos amigos tiene Don total pasa esto y ya era el momento en el que Don tenía que volver a su encierro Don ya estaba muy tranquilo de que que bueno toda la situación ya por fin terminó y demás pero pasaron unos cuantos días y empezó a llover en su lugar de encierro en su cuarto la diferencia es que esta vez que empezó a llover él estaba sentado en su cama y él pensó me gustaría que empezara a llover aquí y de repente las gotas comenzaron a caer el compañero que tenía ahí en su cuarto de su encierro recuerden que no puedo decir las palabras tantas veces se paniqueó o sea entró en pánico y pidió que lo movieran a otro lugar inmediatamente y no fue al único compañero que Don asustó sino a todos los que estaban alrededor estaban totalmente asustados los guardias al darse cuenta le preguntaban a ver qué es lo que haces o sea qué dices que puedes hacer y él les dijo pues yo controlo la lluvia y puedo hacer que llueva donde yo quiera porque esta vez algo diferente pasó porque Don ya no se sentía asustado al contrario se sentía bastante poderoso y ya se imaginarán la reacción de los guardias así de sí claro a ver si puedes hacer que llueva donde tú quieras ¿por qué no haces que llueva allá en nuestras oficinas? se fueron riendo se fueron riendo de él se fueron a sus oficinas y Don no se sorprendió nada al ver que al poco tiempo regresan los guardias con su ropa mojada o sea que sí hizo llover donde él quiso pero no crean como que creyeron inmediatamente ya que llamaron primero a un plomero para que fuera a revisar tanto el cuarto del encierro de Don tanto sus oficinas y le sorprendió mucho a los guardias cuando llega el plomero se mete al cuarto de Don unos cuantos minutos y sale completamente enojado y les dice no me llamen para esto y se fue o sea que el plomero algo vio ahí en el lugar de encierro ya tenían contacto con otro reverendo y le llaman y le cuentan toda la situación con Don y este reverendo acepta irlo a ver el reverendo al principio estaba escuchando su historia y era así como pues no te creo o sea ya acepta que estás inventando todo y ya todo esto va a ser más fácil pero mientras lo estaba tratando de convencer el reverendo a Don de que aceptara que todo era una broma un olor muy fuerte como a carne podrida comenzó ahí en el lugar cuando Don se dio cuenta de que el reverendo estaba oliendo eso lo volteó a ver y le dijo ya me crees que tengo poderes y que puedo controlar la lluvia con este cambio de actitud que tenía Don les quiero decir que él ya no era él mismo ahora o sea antes como que iba y venía pero esta vez ya no entonces el reverendo le dijo voy a rezar por ti inmediatamente sacó su biblia y comenzó a leer Don también entró en este estado como si estuviera doliendo y le pedía al reverendo por favor detente no quiero que reces o sea no quiero terminar con esta situación y el reverendo le dijo no me importa que no quieras yo voy a seguir rezando mientras todo esto estaba pasando la lluvia no paraba ahí dentro del cuarto de Don y por alguna extraña razón las páginas de la biblia del reverendo no se mojaron el reverendo rezó un buen rato hasta que la lluvia poco a poco paró como que Don regresó a sí mismo y le dijo entre susurros gracias esto nunca le volvió a ocurrir a Don y él cree que lo que le pasó realmente fue que el espíritu malévolo de su abuelo lo estaba atormentando también después de que él muriera así como lo hizo en vida y de hecho así le llaman Don Decker de Rainboy porque no hay otro caso parecido al de él así que ustedes qué opinan tantos testigos no pueden estar equivocados esto sí pasó cómo se sentirían ustedes al saber que el fantasma que vive en tu casa no todas las veces o sea no siempre es malévolo solamente una que otra vez y de repente te da como señales que te cuida y te protege pero otras veces parece que te quiere desvivir bueno hoy les voy a contar el caso de Joe y Mary Smith que la verdad dudo un poco que esos sean sus verdaderos nombres tal vez sea un seudónimo para proteger su identidad ya que tampoco sabemos la ubicación exacta de la casa donde ocurrió todo bueno en el año 1972 Joe y Mary eran una pareja de recién casados y se habían mudado a esta casa que ustedes pueden ver aquí que como les digo no se sabe la ubicación exacta como en otros casos que podemos hasta verla en el mapa y las personas van a visitarle todo en esta ocasión solamente se sabe que es en un suburbio en Ohio entonces se mudan a esta casa todo muy bien todo muy bonito en ese entonces Mary se encontraba embarazada de su primer hijo y la noche donde comenzó todo Mary se encontraba sola en casa ya que su esposo pues estaba trabajando y ella escuchó como una conmoción en el ático el ático es la parte de arriba de la casa ella estaba sola y totalmente asustada por lo que decidió llamarle a su papá su papá era un oficial de la policía el papá llega a la casa y se pone a buscar por algún ladrón o alguna persona que estuviera haciendo frogging que no sé si ustedes sepan que esto es cuando una persona vive en tu casa sin que tú te des cuenta ya que sabe tus horarios a qué hora te duermes cuando sales y ellos comen y se bañan y todo en tu casa y tú ni cuenta te das y el caso es que el señor buscó por todos lados y no vio a ninguna persona nada más notó que el ático estaba hecho un desastre y Mary dijo así como entonces puede ser que esto sea un fantasma mientras los meses seguían pasando la actividad sobrenatural en la casa seguía aumentando una de las cosas que a Mary más miedo le daba era que las perillas de las puertas ella podía ver como trataban de abrirlas se movían solas y seguían los ruidos raros pero eran eran como muy fuertes porque se escuchaba como si alguien se tropezara con algo como si algo muy pesado se hubiera caído al piso entonces eso no era normal y sobre todo porque iba a buscar que se había caído lo que sea y pues nunca encontraba nada Mary ya estaba un poco inquieta por esta situación y se puso a investigar un poco sobre si había ocurrido algo aquí en su casa antes de que ellos se mudaran tal vez con los dueños anteriores o quienes la construyeron o demás y ahí fue que se dio cuenta que un niño antes de que ellos llegaran había desaparecido misteriosamente en la casa y como es que desapareció misteriosamente un niño en su propia casa eso es lo que todo el mundo se sigue preguntando hasta el día de hoy no dicen exactamente en las investigaciones si este niño que desapareció tendría 4 o 5 años pero era un niño pequeño el caso es que el tiempo pasa y el hijo de Mary obviamente nace y crece y cuando tenía casi la misma edad del niño que desapareció en esta casa antes su hijo comenzó a gritar no sé si me di a entender bien si el niño que desapareció aquí décadas antes tendría 4 años cuando el hijo de Mary estaba por cumplir 4 años él empezó a gritar de la nada de verdad no había ni una sola razón aparente para que el niño empezara a gritar todo asustado unas semanas después de esto fueron a visitar a la abuela del niño y aquí en casa de la abuela también comenzó a gritar y su abuela le preguntaba pues qué o sea que él estaba dando miedo o a qué le estaba gritando y el niño como que vio un cuadro que tenían ahí señaló y lo que había en ese cuadro era una figura del diablo desconozco la razón por la cual tendrían una foto o una pintura del diablo pero el niño señaló a eso y Mary y la abuela se quedaron así de que ok sí está señalando el diablo pero y qué con eso qué pasa y el niño les dijo que justamente a esa figura o sea el diablo lo había visto en su habitación antes sigue pasando el tiempo porque este caso pues duró bastantes años de hecho ya está Mary ya había tenido a su segundo bebé y aquí fue donde ella se dio cuenta de que no siempre eran malévolos los fantasmas o el espíritu que anduviera aquí ya que cuando su segundo hijo nació tuvo algún problema y requirió una cirugía el bebé entonces estaba delicado si lo tenían en su casa y demás y Mary se encontraba rezando justamente por su bebé y así como lo pueden ver en la imagen que esto es una recreación pero si ven esta luz se supone que aquí era el cuarto de ese bebé o sea salió esa luz como muy potente de ahí y cuando Mary vio esto fue hacia el cuarto y se dio cuenta que su bebé pues ya estaba mucho mejor no sé precisamente cómo o sea no fue como que un milagro o algo así pero me supongo que si el bebé se sentía mal después de que vio esta luz y se acercó ya no estaba tan mal sigue pasando el tiempo ellos siguen en esta casa aguantando toda la actividad y demás que todavía no era como tan tan fuerte y de hecho Mary ya tenía un tercer bebé el tercer bebé ya tenía 5 años cuando vio esta figura aquí subiendo las escaleras y eso no fue todo sino que cuando vio a este espíritu en las escaleras iba con su tercer hijo y el niño en cuanto lo vieron empezó a quejarse de un dolor muy fuerte en el estómago tan fuerte que acabó en el hospital y los doctores por más que lo revisaron no pudieron encontrar el problema o el por qué le dolió el estómago ya que el niño estaba perfecto y como las cosas seguían ocurriendo en la casa Mary como que siguió indagando en lo que pasó en su casa antes de que ellos vivieran ahí y se dio cuenta de ciertas cosas más Mary descubrió que este niño que había desaparecido en su casa como que un día simplemente ya no lo vieron lo buscaron no lo encontraron y de repente apareció sin vida y lo enterraron aquí mismo en la casa esa noche que Mary descubrió esto ella se fue a dormir y cuando ya estaba a punto de dormir ya estaba acostada y todo le dio como un choque eléctrico bastante extraño en su cuerpo tan fuerte que ella sentía que ya eran sus últimos minutos de vida mientras Mary estaba viviendo esto los demás de la familia estaban escuchando como en la parte de abajo de la casa los electrodomésticos se prendían y se apagaban de la nada afortunadamente Mary no resultó herida de esto pero volviendo un poco a lo que Mary descubrió sobre las personas que vivieron aquí antes fue que más o menos en 1940 fue cuando ocurrió todo y que la familia que vivía aquí había adoptado a un niño como les dije el niño simplemente un día desapareció no volvieron a verlo y lo encontraron ya sin vida y las circunstancias en las que apareció así también fueron totalmente extrañas y sospechosas cabe aclarar pero hasta ahorita no se sabe nada más un parapsicólogo fue a investigar esta casa de los Smith y pues hizo varias pruebas y entre ellas descubrió que había pues como campos electromagnéticos no sé así como que energía circulando por toda la casa muy rara pero en lugares bastante extraños por ejemplo cuando los Smith llegaron a esta casa había unos cuantos muebles que habían dejado la familia anterior y en uno de esos muebles era donde se concentraba la mayor parte de energía y ok esto puede explicar por qué a Mary le dieron estos choques eléctricos de la nada y que las cosas se prendieran y se apagaran pónganle ustedes pero que se movieran las puertas solas que vieran al hombre en la escalera que su hijo dijera que veía al diablo en su cuarto pues eso no entonces este caso se queda sin resolver empezando porque no se supo qué le pasó al niño que vivió aquí desde antes no se sabe por qué estos antiguos propietarios de la casa dejaron esos muebles ahí tal vez les ocurrían cosas a ellos también y tal vez se dieron cuenta de que tenía que ver con los muebles no sé fuera de ahí pues la familia Smith no tenía estas prácticas como de ya jugamos a la Ouija o cosas así que pudieran haber atraído ciertas entidades en su casa así que ustedes qué creen que haya pasado en este caso porque suponiendo esto de la energía que había concentrado en la casa muy extraña que hubiera hecho esta luz y por qué entonces el niño mejoró de la nada o sea realmente los fantasmas sí los estaban cuidando de lo que ocurría en la casa tal vez no sé los estoy leyendo de lo que ocurrió